Capítulo 1501, Divinidad verdadera mito más allá del cielo, ven, usaré el 50% esta vez, dijo Yue Chun Tao, y una gruesa barrera de luz de luna apareció ante ella. Yun Lin Tian se volvió hacia Tian Yuan y dijo, ustedes dos retírense primero y díganle a todos que se mantengan alejados de este lugar. Tian Yuan no dijo nada y se llevó a Nin Yue lejos de la montaña, no te reprimas, déjame ver el legendario Heaven Piercing Sword Art, dijo Yue Chun Tao con una expresión seria. Yun Lin Tian asintió con firmeza mientras decidía usar el movimiento definitivo, Rendin Heaven, directamente. Apretó con más fuerza la espada perforadora del cielo y su aura aumentó gradualmente. Se levantaron nubes de polvo que lentamente formaron un vórtice mientras apuntaba con la espada hacia el cielo. Inmediatamente, la hoja afilada emitió una luz dorada, disparándose hacia el cielo como un pilar dorado. Las nubes se agitaron y todos en la tierra secreta pudieron sentir una aterradora intención de espada gestándose en el aire. Ir, Yun Lin Tian pronunció y bajó la espada. El pilar dorado atravesó el cielo y descendió hacia Yue Chun Tao, creando una cortina dorada para cegar a todos. Los ojos de Yue Chun Tao se entrecerraron levemente. Empujó la barrera hacia adelante para enfrentarse sin miedo a la espada dorada entrante. ¡Bum! Todo el espacio tembló violentamente y se pudieron ver innumerables grietas espaciales por todo el lugar. El bosque alrededor de la montaña fue arrasado directamente, arrasado hasta el suelo. La conmoción duró un minuto completo hasta que todo volvió a su estado original. La cortina dorada se desvaneció gradualmente junto con las nubes de polvo. Yun Lin Tian jadeó pesadamente mientras miraba la barrera de la luz de la luna. En ese momento, se podían ver algunas grietas en la barrera. Eran profundos pero no lo suficiente como para romper la barrera por completo. Esto significó que su ataque final fue inútil frente a un emperador divino máximo. Aunque la intención de tu espada aún es débil, es más que suficiente para amenazar a cualquier soberano divino. Yue Chun Tao dispersó la barrera y dijo, «El arte de la espada perforadora del cielo es realmente exagerado tal como fue grabado. No podía imaginar cuán poderoso era el dios de la espada mayor en el pasado». A lo lejos, Tian Yuan miró la escena con una expresión solemne. Fue como había esperado, Yun Lin Tian con una espada era varias veces más fuerte. Con este ataque, estaba segura de que nadie en el reino soberano divino podría sobrevivir. Llevó a Nini Griegaue y dijo, «No usaste el poder del linaje». Yun Lin Tian soltó la espada, dejándola volar por sí sola y dijo, «El poder de la línea de sangre de hecho podría aumentar mi fuerza, pero necesito quemar el origen de la sangre para lograrlo. Tomaría mucho tiempo recuperarme aquí. Además, aún sería inútil contra un emperador divino superior. De todos modos, ahora entiendo aproximadamente mi fuerza actual. Gracias por ayudarme». Yun Lin Tian dijo con sinceridad, «Espera hasta llegar al reino rey divino. Deberías poder usar el poder de la línea de sangre sin sobrecargarte mucho». Dijo Yue Chun Tao, «Lo que tienes dentro de tu cuerpo proviene del origen de la sangre». Es la fuente más pura de tu línea de sangre. Cuanto más alto alcances, más fuerte se vuelve tu línea de sangre, pero también significa un mayor consumo de energía. El reino rey divino es el umbral de la divinidad. Cualquier practicante divino en el mundo no es considerado un verdadero practicante divino hasta que alcanza el reino rey divino. Comienza con la creación de una base, fortaleciendo un espíritu y un núcleo divino, pasando por la tribulación, y entrar en un proceso de transformación. Los primeros cinco reinos en el reino profundo divino son sólo un proceso para convertirse en una verdadera divinidad, Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo a, Novels Next. Hizo una breve pausa y dijo más. «Sólo cuando te conviertas en un rey divino podrás controlar bien tu poder, tanto el linaje como un arte profundo de alto nivel». Veo. Yun Lin Tian asintió lentamente. Sentía como si estuviera escuchando las enseñanzas de Hong Yue en ese momento. Pensando en esto, Yun Lin Tian miró la puerta bien cerrada en su mente. Intentó abrirla, pero no se movió ni un centímetro. Desafortunadamente, todavía no pudo contactar la tierra del más allá del cielo. Continuaré practicando ahora. Yun Lin Tian no quería perder más el tiempo. Construyó una cabaña sencilla y comenzó a practicar directamente. Al ver esto, Yue Chun Tao y los otros dos se miraron y se fueron. Mientras Yun Lin Tian practicaba, la tierra del más allá del cielo experimentó otra transformación. La entrada de Yun Lin Tian al reino del origen divino provocó un aumento significativo en el aura del cielo y la tierra, incluidos los ocho elementos. Aquí, Hong Yue miró el cielo oscuro que estaba a punto de llover con un toque de sorpresa. Parece que no aflojó allí. De pie a un lado, Lao Ya miró el exuberante árbol verde en la distancia con un toque de sorpresa. El árbol ha crecido mucho. Debe haber alcanzado el reino del origen divino ahora. Eso es rápido. Madame Leysar se sorprendió. Había que saber que Yun Lin Tian no obtuvo ninguna reliquia ni siquiera ahora. En teoría, su progreso debería ser muy lento. Ni siquiera había pasado un año desde que partió hacia el reino divino, pero ya había llegado al reino del origen divino. Esta velocidad era más rápida que la de cualquier genio celestial que hubiera visto. Punto. ¿Mayores? ¿Cuándo podría contactarnos? Preguntó Yun Qiang Xue, que estaba entrenando dentro de la tierra del más allá del cielo. Al menos debe entrar en el reino rey divino, respondió Lao Ya. Deberían pasar algunos años hasta que descubra otra reliquia. Yun Qiang Xue se sintió decepcionado al escuchar esto. Si bien el progreso de Yun Lin Tian fue rápido, todavía estaba lejos del reino rey divino. Esto significaba que no podría verlo por mucho tiempo. MMM. De repente, Lao Ya captó algo. Su figura brilló y reapareció bajo el imponente árbol de la vida. Tocó suavemente el árbol y cerró los ojos. Un momento después, abrió los ojos y dijo sorprendida. ¿El árbol del mundo? ¿Cómo podría seguir vivo? ¿El árbol del mundo? Madame Leysar se acercó y lo escuchó. Ella se apresuró a preguntar. ¿Qué quieres decir? Lao Ya pensó por un momento y dijo. El árbol de la vida me dijo que está el árbol del mundo del lado de mi rey. ¿Qué? ¿Cómo es posible? El rostro de Madame Leysar cambió drásticamente. El árbol del mundo era originalmente un tesoro celestial en la era primordial y se rumoreaba que fue destruido en la guerra del dios primordial. ¿Cómo podría aparecer junto a Yun Lin Tian? Capítulo 1502. Agitación. 1. Mito más allá del cielo. Espera un minuto. Madame Leysar de repente pensó en algo. ¿Podría ser? Lao Ya y Hong Gwela miraron con curiosidad. Mi maestra una vez trajo una extraña rama de árbol marchita. Dijo que esta rama contenía el destino del reino divino. En ese momento, no sentí nada especial en ella. La plantó en el jardín y dejó que yo me encargo de ello. Sin embargo, no hubo ninguna mejora leve en esos miles de años. Señora Ocio explicó. ¿Ya Oxy realmente dijo eso? Hong Gwela frunció el ceño profundamente. Madame Leysar asintió con firmeza. Le pregunté al respecto, pero no me explicó nada. Conociendo a mi maestro, ella nunca diría nada sin sentido. Ahora lo entiendo. Esa rama debe ser el remanente del árbol del mundo. ¿Cómo podría aparecer al lado de Lin Tian? Hong Gwela preguntó con duda. Madame Leysar frunció levemente el ceño. Cuando Ren Yuan atacó nuestro palacio ya Oxy, decidimos escapar por separado. Si no recuerdo mal, debería ser mi segunda hermana quien se llevó todo lo que había dentro del jardín. ¿Ninger? Dijo Johnny Griegaue. Mientras que Madame Leysar era el espíritu de la montaña del palacio Ya Oxy, su segunda hermana, Ninger, era una niña mortal que perdió a sus padres en la guerra. Afortunadamente, Ya Oxy pasó y la recogió. Desde entonces, se convirtió en la sirvienta de Ya Oxy y se hizo cargo de las operaciones diarias del palacio. ¿Cómo estaba su fuerza en ese momento? Preguntó Hong Gwela. El décimo nivel del reino emperador divino. Madame Leysar respondió. A menos que fuera perseguida por un dios emperador, no debería pasarle nada. Por lo tanto, era casi imposible que las pertenencias que se llevó cayeran en manos de otras personas. Era probable que el árbol del mundo estuviera con ella. Hong Gwela se cruzó de brazos ante el pecho y dijo. ¿Podría ser que descubrió la identidad de Lin Tian y se acercó deliberadamente a él? Imposible. A mi segunda hermana no le gusta interactuar con los hombres. Ella nunca tomaría la iniciativa de acercarse a un hombre, especialmente al sucesor del rey más allá del cielo. También sabes cuánto lo odiaba por lastimar a nuestro maestro. Madame Leysar negó con la cabeza. No hay nada seguro, respondió Hong Gwela. Si quiere encontrar a su maestro, Lin Tian es la mejor opción que tiene. Madame Leysar frunció levemente el ceño y no dijo nada, ya que de hecho era posible. Lau ya interrumpió su línea de pensamiento. De lo que estoy hablando es de un árbol del mundo vivo. Ya que puede moverse, significa que el árbol del mundo se ha adherido a algo o a alguien. Incluso es posible que haya vuelto a la vida gracias a mi rey. Tocó el árbol de la vida y dijo más. Desafortunadamente, no pude echarle un vistazo. El árbol de la vida sólo podía enviarle un mensaje de vez en cuando, dependiendo de las acciones de Jun Lin Tian. Una vez sellada la conexión, ya era un milagro que el árbol de la vida pudiera decirle esto. Hong Gwela y Madame Leysar se miraron y al final no dijeron nada. Era difícil adivinarlo en ese momento. Quizás no fue Ningher, sino alguien más que casualmente recogió la rama del árbol del mundo, o podría ser el propio Jun Lin Tian. Tal vez debería ir allí, murmuró Hong Gwela. Estaba molesta por el hecho de que no podía observar la situación del lado de Jun Lin Tian como lo hacía habitualmente. Esperar es la única manera para nosotros en esta situación. Madame Leysar suspiró suavemente. Por mucho que quisiera regresar al reino divino, sobrevivir allí era difícil con su fuerza actual. El reino divino quedó muy conmocionado por la noticia del sucesor del rey más allá del cielo, y la advertencia de Y.U.A. no alivió la situación. Creo que deberías echarle un vistazo a Novels Next. Innumerables practicantes profundos acudieron en masa y acamparon fuera de la barrera de luz de la luna que ella creó con una mentalidad de casualidad. En su opinión, era casi imposible que Jun Lin Tian escapara. Quizás podrían compartir algunas sopas después de que esos dioses emperadores comieran carne. En el cielo estrellado fuera de la barrera de la luz de la luna, varias naves profundas se reunieron y conectaron, formando un campamento base. Innumerables personas hablaban y reían como si estuvieran de vacaciones. «Dime, ¿a quién vas a apostar?» preguntó un hombre delgado llamado Feng Xiang. Había un tablero de apuestas a cien metros de él. Como todos no tenían nada que hacer aquí, abrieron para una apuesta, adivinando quién sería el que se quedaría con Jun Lin Tian al final. Sentado frente a él, un hombre alto llamado Xielan se tocó la barbilla con expresión pensativa. Escuché que incluso el emperador dios de las mil caras y el emperador dios del trueno violeta se vieron obligados a irse. Aparte del emperador dios desolado celestial, creo que el emperador dios del alma eterna tiene la mejor oportunidad. Feng Xiang puso los ojos en blanco. «¿Has estado pensando durante mucho tiempo y se te ocurrió esta respuesta?» «Me equivoco». Xielan respondió molesto. «No hay nada malo en tu forma de pensar, pero todos pueden pensar en ello también». Dijo Feng Xiang. «Vas a mirar la apuesta y ves las probabilidades allí. Las probabilidades del emperador dios del alma eterna son tan bajas que no obtendremos mucho a cambio, incluso si ganamos». «¿Lo es?» Xielan miró el tablero de apuestas a lo lejos y dijo sorprendido. «¡Mierda! ¿A quién vamos a apostar entonces? Por eso te lo pregunto antes». Feng Xiang tenía muchas ganas de abofetear a su amigo. «¡MMM!» Justo cuando Xielan estaba a punto de decir algo, de repente vio una gigantesca nave divina negra a volar hacia ellos. Feng Xiang frunció levemente el ceño y siguió la mirada de Xielan. Su expresión cambió drásticamente al ver el barco esa. «¡El arca divina del mar oscuro!» «¿Arca divina del mar oscuro?» Xielan estaba desconcertado. «¡Idiota! Es el arca divina del emperador dios del mar oscuro!» Feng Xiang maldijo. «¡Mierda! Estamos en problemas ahora!» Xielan de repente entró en pánico. Feng Xiang lo fulminó con la mirada y no dijo nada más. Ya decidió cortar los lazos con este idiota más tarde. En este momento, el arca divina del mar oscuro pasó junto a un grupo de campistas hacia la barrera de la luz de la luna. Cuando todos pensaron que el arca sería repelida por la barrera, un estallido de energía oscura salió disparado del arca y estalló contra la barrera. «¡VOOM!» Se escuchó una explosión masiva y todas las naves profundas cercanas activaron apresuradamente sus mecanismos defensivos. Aún así, quedaron impresionados directamente a decenas de kilómetros. A esa vieja bruja todavía le quedan algo de fuerzas, e, dentro del arca, un joven vestido de negro miró la barrera intacta con una leve sonrisa, tomó un sorbo de té y dijo, «¡Continúa! Quiero ver cuánto tiempo puede durar». Capítulo 1503, Agitación, 2, Mito más allá del cielo. El joven de negro era Niebuji, el príncipe heredero del reino dios del mar oscuro. En el pasado, el emperador dios del mar oscuro tuvo un conflicto con el rey más allá del cielo y fue derrotado por completo. Después de escuchar la noticia sobre el sucesor del rey más allá del cielo, no pudo quedarse quieto y enviar a su hijo. Si no fuera por su lesión, ya habría venido aquí personalmente. Tan pronto como la voz de Niebuji cayó, dos cañones divinos en el arca del mar oscuro se cargaron y enviaron poderosas balas hacia la barrera de luz de la luna, provocando otra ronda de explosiones que barrieron el área cercana. Sin embargo, la barrera de la luz de la luna aún estaba intacta y Nanbuji indicó a su gente que continuaran sin descansar. A lo lejos, Xielan miró el aterrador poder de los cañones y dijo en estado de shock. ¿Qué tipo de cañón es ese? Creo que su potencia de fuego es suficiente para borrar cualquier estrella del reino medio de un solo golpe. Ese es el cañón del dios del mar oscuro. Es un cañón divino muy conocido del reino del dios del mar oscuro. Escuché que fue hecho de acuerdo con un cañón de la era primordial, dijo Feng Xiang con una expresión solemne. Aunque estaba lejos, el poder del cañón podía hacer que todo su cuerpo temblara involuntariamente. Dios mío, con este cañón, ¿quién sería su oponente? exclamó Xielan, ignorante. Feng Xiang miró a su futuro amigo y murmuró para sí mismo. Auge, auge, auge. Ronda tras ronda, la barrera de luz de la luna se sacudió sin parar por el bombardeo, y se pudo ver aparecer una pequeña grieta en ella. Oh, finalmente, ¿no puedes aguantar más? dijo Niebuji sorprendido. Pensó que llevaría unos días abrir una grieta en la barrera. Ven, destruyelo y entra. Joven maestro, creo que algo anda mal. No deberíamos entrar apresuradamente. Un hombre de mediana edad que estaba a un lado dio un paso adelante y dijo, ¿era uno de los reyes dios del mar oscuro, el guardián más fuerte bajo el emperador dios del mar oscuro? Niexu, dame una razón. Niebuji lo miró y dijo con calma. La fuerza profunda de Yuewa puede no ser muy grande, pero la barrera que creo no debería ser tan fácil de romper. Me temo que la abrió deliberadamente. Dijo Niexu, como uno de los reyes dios del mar oscuro más antiguos, su comprensión de Yuewa era mayor que la de nadie. Había sido testigo de su adivinación que desafiaba al cielo en innumerables ocasiones. Posiblemente ya sabía de su llegada hace mucho tiempo. Entonces, ¿estás diciendo que deberíamos renunciar por completo a esta oportunidad y regresar como un perro derrotado? Preguntó Niebuji con una media sonrisa. Niexu sacudió la cabeza y dijo, naturalmente, no nos rendiremos, pero primero debemos investigar la situación. Todavía tenemos que entender por qué el emperador dios de las mil caras se retiró misteriosamente. Sería demasiado arriesgado entrar sin saberlo. Las cejas de Niebuji se arquearon ligeramente. Reflexionó por un momento y dijo, bueno, tienes razón. Ve, envíale al emperador dios del trueno violeta un mensaje de que visitaré su reino. Niexu se sintió aliviado interiormente al escuchar esto. Sí, joven maestro, o, al mismo tiempo, envía a nuestra gente. Quiero ver qué está haciendo esa vieja bruja en este momento, dijo Niebuji. Niexu miró a dos hombres vestidos de negro detrás de él, y los dos inmediatamente desaparecieron del lugar, corriendo hacia la barrera a través de la grieta. Además, contacta a Niegu, dile que visita el reino dios de la luna divina, dijo Niebuji con una leve sonrisa. Como ella no quiere volver, le daremos una razón. Niexu vaciló un poco, pero al final cumplió. El reino del dios de la luna divina podría ser rechazado, pero su fuerza no era baja, especialmente sus guardianes de la luna. Es posible que Niegu, que también era un rey dios del mar oscuro, no pudiera manejarlo solo. Niebuji echó un último vistazo a la barrera de la luz de la luna y dijo, vamos, Novelsnext, creo que deberías echarle un vistazo a, Novelsnext. Luego, el arca del mar oscuro dio media vuelta y partió hacia el reino del dios del trueno violeta. Eh, ¿a dónde fueron? Xielan quedó desconcertado cuando vio esto. Obviamente, la barrera fue traspasada, pero el arca del mar oscuro decidió irse así como así. Mientras tanto, Feng Xiang sintió que algo andaba mal. Miró alrededor del lugar y vio que muchas personas acudían en masa al hueco de la barrera. Estas personas no querían dejar pasar esta oportunidad, aunque sabían que era arriesgada. Oye, ¿quieres entrar? Xielan se dio vuelta y preguntó. Feng Xiang vaciló un poco y dijo, No, esperaremos aquí. ¿Qué, entonces por qué estábamos aquí en primer lugar? Xielan no entendió. Feng Xiang era demasiado vago para explicar. Dirigió su nave profunda hacia la grieta en la barrera de la luz de la luna, pero se detuvo a decenas de kilómetros de distancia. Justo cuando Feng Xiang detuvo su barco, la grieta en la barrera se cerró repentinamente y volvió a su estado original. Zumbido. De repente, una deslumbrante luz de luna brilló dentro de la barrera. Era tan brillante que Feng Xiang no podía mirarlo y tuvo que girar la cabeza. Arc. Después de eso, se escucharon gritos estridentes desde el interior. Fue un grito de alguien siendo aniquilado de una manera insoportable. Cuando la luz de la luna desapareció lentamente, Feng Xiang se volvió lentamente para mirar la barrera y vio una niebla de sangre esparcida por todo el lugar, haciéndolo temblar incontrolablemente. Xielan, que estaba lejos, miró la escena y susurró temblando. Dios, acabo de escapar de la muerte. Feng Xiang volvió a su sentido. Ahora no le importaba nada y giró el barco, saliendo corriendo sin mirar atrás. Hermano Feng, ¿a dónde vas? Xielan se sorprendió por la repentina acción de su buen hermano. Rápidamente dirigió su barco y siguió a Feng Xiang. Una escena similar ocurrió en todas partes fuera de la barrera de la luz de la luna. Ya no se atrevieron a quedarse aquí. En el hermoso jardín, Ren Yuan lee tranquilamente un libro mientras toma té. Era como si la conmoción en la región divina del este no tuviera nada que ver con él. Un momento después, dijo, ya que estás aquí, ¿por qué no apareces? Mientras bajaba la voz, una mujer esbelta emergió del vacío. Su rostro era extremadamente hermoso, pero sus ojos sombríos simplemente lo arruinaron. Miró fríamente a Ren Yuan. ¿Es divertido? Ren Yuan cerró el libro y miró a la mujer. ¿Cuántas veces te he dicho antes que no me gusta tu cara, Qian Guimo? Capítulo 1504, desarrollo mito más allá del cielo. La mujer frente a Ren Yuan no era otra que Qian Guimo. Había cambiado de la apariencia de un niño pequeño a la de una mujer hermosa. ¿Por qué, no te gustaba en ese entonces? Dijo Qian Guimo con una sonrisa sarcástica. La cara que usaba actualmente era la del primer amante de Ren Yuan cuando todavía era un joven y débil maestro del clan Ren. Qian Guimo sabía esto y fue a matarla para disgustar a Ren Yuan. Sin embargo, a Ren Yuan no parecía importarle. Ni siquiera intentó vengarla. Je, qué mujer tan pobre. Ella hizo todo lo posible para proteger tu vida inútil en ese entonces, pero ¿quién hubiera pensado que el hombre que amaba tanto ni siquiera se preocupaba por ella al final? Qian Guimo se rió ridículamente. Dijo Ren Yuan sin expresión alguna. Si estás aquí solo para disgustarme, deberías regresar ahora. Qian Guimo dejó a un lado la burla y preguntó. ¿Ya sabes sobre ese Yu Buying de antemano, ¿verdad? Ren Yuan le sirvió a Qian Guimo una taza de té y dijo. Ni una sola mujer alrededor de Yun Tian es normal. A lo largo de esos años, Yu Buying recibió sus enseñanzas directamente de él. Incluso un tonto como Zi Wei podría volverse mucho más poderoso con solo escuchar su predicación unas cuantas veces. Qian Guimo se sentó sin ceremonias y bebió el té de una sola vez. ¿Por qué la dejaste ir? Ren Yuan tomó un sorbo de té y dijo sin expresión alguna. El reino divino todavía tiene muchos enemigos. ¿Quién trabajaría duro para mí si la matara? Je, te queda bien. Esta respuesta. Qian Guimo se burló. ¿Qué pasa con esa vieja bruja? Ella no vivirá mucho. Ren Yuan respondió con indiferencia. Esta es su última lucha. La nueva sacerdotisa ya debería haber sido seleccionada. ¿Estás seguro de que no será un problema más adelante? Preguntó Qian Guimo. Parece que Yu Buying dejó una sombra en tu corazón. Si fueras tú antes, no harías una pregunta tan estúpida. Dijo Ren Yuan con calma. Qian Guimo frunció los labios. ¿Por qué no intentas que esa mujer te corte el brazo? ¿Sabes lo terrible que es, maestro? En ese momento, Chuny Griegaue se acercó y se sorprendió al ver a Qian Guimo. Ella se inclinó suavemente y dijo. La sirvienta del maestro, Chuny Griegaue, saluda al emperador dios de las mil caras. Qian Guimo agarró a Chuny Griegaue de arriba a abajo y chasqueó la lengua, esta cara y figura. Realmente quiero ponerla en mi colección. Ren Yuan lo ignoró y miró a Chuny Griegaue. ¿Qué ocurre? Chuny Griegaue respondió rápidamente. El hijo del emperador dios del mar oscuro fue a la región divina del este y actualmente visita el reino dios del trueno violeta. Al mismo tiempo, hay un movimiento extraño en el oeste. Una gran cantidad de bestias profundas se han activado. Parece que Nyesen ya no se esconde. Qian Guimo se rió entre dientes. ¿Pero por qué envió a su estúpido hijo? A Ren Yuan no le importaban las noticias de Niebuji. Su mente estaba en la última parte. ¿Cuál es la reacción del emperador dios Kidín? No hay respuesta de ellos, incluido el emperador dios zorro celestial y el emperador dios serpiente de ceniza. Respondió Chuny Griegaue. Prestales atención. Avísame cuando hagan un movimiento. Dijo Ren Yuan con calma. Comprendido. Chuny Griegaue respondió fácilmente, Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo a, Novels Next. Podrían ser esos demonios. Dijo Qian Guimo con el ceño fruncido. Quizás escucharon la noticia sobre el sucesor de Yun Tian. Miró a Ren Yuan y preguntó, ¿Está esto dentro de tu plan? Ren Yuan tomó un sorbo de té con calma y no hizo ningún comentario. Al ver esto, Qian Guimo llegó a una conclusión. Se levantó y dijo, Bueno, debería regresar y prepararme para ver un buen espectáculo. Cuando bajó la voz, su figura desapareció del lugar sin dejar rastro. Esta escena hizo que el corazón de Chuny Griegaue se enfriara. Aunque era más débil que Qian Guimo, no llegó al punto en que no pudiera percibir su rastro. Especialmente cuando hizo un movimiento justo delante de ella de esta manera. Se podía ver lo poderoso que era realmente. Se volvió hacia Ren Yuan y se arrodilló sobre una rodilla. Chuny Griegaue merece morir. Estaba avergonzada de que Qian Guimo pudiera venir aquí sin que ella lo supiera. Si tuviera intenciones maliciosas, su maestro estaría en peligro. Levantarse, dijo Ren Yuan sin expresión alguna. Su paso fantasma es una herencia de la era primordial. Es normal que no lo notes. Chuny Griegaue se levantó y dijo solemnemente, Gracias maestro. Ren Yuan hizo un gesto con la mano y dijo, Dígale a nuestra gente que observe de cerca el movimiento de Lin Yongeng. No se rendirá tan fácilmente. Comprendido. Chuny Griegaue respondió y se fue directamente. Ren Yuan levantó la cabeza para mirar el cielo oscuro a punto de llover y murmuró para sí mismo. Las cosas se están poniendo más interesantes ahora. Realmente quiero ver el próximo movimiento de esos peones que dejaste atrás, Yun Tian. Espero que no me decepciones otra vez. Pasaron 20 años en un abrir y cerrar de ojos dentro de la tierra secreta de Abenolda. Durante este periodo, Yun Lin Tian nunca había dejado de practicar ni una sola vez, pero su fuerza apenas alcanzó la cima del reino del origen divino. Todos los recursos que tenía se acabaron en los primeros dos años. Absorber el aura del cielo y la tierra aquí era la única forma para él. Ya no hubo más refuerzos. Sin embargo, su destreza en la batalla había mejorado a pasos agigantados en comparación con la primera vez que ingresó al reino del origen divino. En este momento, podría dejar una grieta en la barrera del 10% de Yue Chun Tao usando puramente su energía divina. Esto es malo. Yun Lin Tian abrió los ojos y suspiró. A lo largo de su viaje por el sendero profundo, esta fue la primera vez que topó con el llamado cuello de botella. Ahora entendía lo frustrados y desesperados que estaban esos practicantes. Si esto continuara, le sería imposible alcanzar el reino de la transformación divina en los próximos 30 años. Incluso el reino de la tribulación divina estaba en duda ahora. Hermano, de repente, una suave voz femenina resonó y una hermosa figura apareció ante Yun Lin Tian. Yun Lin Tian levantó la cabeza para mirarla levemente y sonrió. Felicitaciones. Finalmente has entrado en el reino del espíritu divino. La hermosa mujer era naturalmente Nini Griegaue. Después de 20 años, se había convertido en una belleza incomparable que parecía salir de un cuadro. Medía aproximadamente 170 centímetros y sus curvas se desarrollaron excepcionalmente bien. La juventud original de su rostro había desaparecido y fue reemplazada por un encanto femenino que podía robar el alma de cualquier hombre. Capítulo 1505, Dudamito más allá del cielo. Al ver a Nini Griegaue, Yun Lin Tian preguntó con una sonrisa. ¿Por qué estás aquí? Oh, no es nada. Vi que mi hermano había dejado de entrenar y vine aquí para echar un vistazo. ¿Vas a descansar? Nini Griegaue preguntó en voz baja. Durante estos 20 años, no pasó mucho tiempo con Yun Lin Tian. De repente quiso verlo holgazanear como antes. Al menos todavía podrían comer juntos. Yun Lin Tian dejó escapar un largo suspiro y dijo. Sí, descansaré unos días. En realidad, los ojos de Nini Griegaue se iluminaron. ¿Quieres comer ahora? Seguro. Yun Lin Tian, naturalmente, podía ver a través de sus pensamientos en los últimos años, pero no tenía otra opción aquí. El enemigo no lo esperará para siempre. Yun Lin Tian se levantó y salió de la cabaña con Nini Griegaue. El aura aquí se está volviendo más delgada. Yun Lin Tian miró el cielo brillante y dijo. La hermana Tao Tao dijo que hemos consumido el aura más de lo que puede producir. A este ritmo, se vaciaría unos años después. Nini Griegaue dijo preocupado. Yun Lin Tian asintió levemente. Con dos emperadores divinos aquí, la tasa de consumo era realmente aterradora. Sin mencionar al propio Yun Lin Tian. Necesitaba veinte veces más energía que cualquier persona en el mismo reino y su tasa de absorción era increíblemente rápida. Sería una sorpresa si la tierra secreta pudiera producir un aura más rápido. Los dos llegaron cerca de la cascada y vieron a Yun Lin Tian recostado en la metedora, bebiendo tranquilamente jugo de naranja. O, finalmente, salir de la cueva, Yun Lin Tian miró perezosamente a Yun Lin Tian y Bromeo. Yun Lin Tian se sentó en una metedora vacía junto a ella y se sirvió una taza de té. ¿Cómo está la situación afuera? No pasó mucho. Se colaron algunos idiotas. Dijo Yue Chun Tao. Ella se había puesto en contacto con Yueua de vez en cuando este periodo. Si bien habían pasado veinte años aquí, sólo fueron tres meses en el mundo exterior. Yun Lin Tian se sintió aliviado al escuchar esto. Pero no debe ser complaciente. Esta tierra secreta terminará pronto. Yue Chun Tao dijo más. Yun Lin Tian tomó un sorbo de té y se reclinó, observando a Nin Yue ocupado cocinando. Al ver a Yun Lin Tian permanecer en silencio, preguntó Yue Chun Tao. ¿Has pensado en un plan? Yun Lin Tian negó con la cabeza. Mi tiempo en el reino divino es demasiado corto y nunca he salido del reino celestial. No sé mucho sobre la influencia de esos emperadores dioses. Es difícil pensar en una manera en este momento. Sin embargo, me iré lo antes posible. No quiero implicar a este lugar. Demasiado tarde, Yue Chun Tao frunció los labios. Incluso si te vas, nunca dejarán ir este lugar. Yun Lin Tian arqueó ligeramente las cejas. De hecho, fue como ella dijo. Ya sea que se quedara aquí o no, todavía vendrían. Yue Chun Tao dijo más. Sin embargo, hay una manera. Te irás conmigo y te mostrarás deliberadamente. Con esto, un gran número de esos idiotas codiciosos ciertamente te perseguirán, Nobels Next. Creo que deberías echarle un vistazo a... Nobels Next. No, respondió Yun Lin Tian de inmediato. No quiero molestar más a tu clan de la luna divina. Según las palabras de Yue Chun Tao, el clan de la luna divina ni siquiera tenía un emperador dios, y actualmente dependía del prestigio de Yue Hua. La consecuencia sería Grave una vez que esos dioses emperadores decidieran atacarlos. ¿Quién dijo que te llevaré allí? Yue Chun Tao frunció los labios. ¿Sabes cuántas mujeres estaban fascinadas con el rey más allá del cielo en aquel entonces? Algunas de ellas todavía están vivas ahí fuera. Puedes acudir a ellas. Yun Lin Tian frunció levemente el ceño. Esto no es una buena idea. Es cierto que lo aman, pero yo no soy él. Es difícil adivinar qué van a hacer conmigo. No le dio a Yue Chun Tao la oportunidad de hablar mientras continuaba. Expondré mi posición y dejaré que me persigan. Sin embargo, mi destino es el mar de las estrellas. La expresión de Yue Chun Tao cambió ligeramente cuando escuchó el nombre de la tierra prohibida. ¿Por qué irías allí? ¿Sabes lo peligroso que es ese lugar? Espera, de repente pensó en algo y preguntó. ¿No me digas que dentro está la reliquia del rey más allá del cielo? Yun Lin Tian no lo ocultó. De hecho, esta tierra secreta es buena, pero como puedes ver, sin recursos, mi progreso es extremadamente lento. Como te dije antes, la mayor parte de mi progreso provino de la absorción de las reliquias. De hecho, comencé a practicar a una edad temprana, pero mi progreso no fue a ninguna parte hasta los 16 años. Fue entonces cuando recibí la primera reliquia. Él la miró y dijo. Entonces, una forma de entrenamiento normal no es para mí. Yue Chun Tao asintió pensativamente. Yun Lin Tian suspiró. Inicialmente, pensé que podría continuar quedándome en el reino Abenolda hasta que llegue al reino rey divino como mínimo. Realmente no tengo idea de cómo se filtró mi paradero. Le pregunté a la abuela Hua al respecto y ella dijo que fue Xin Hui, el actual poseedor del título de Dios de la Espada, quien encontró tu paradero explicó Yue Chun Tao. Más precisamente, conoció a la princesa Dragón en algún lugar de esta región divina del Este y lo adivinó. Coincidentemente, el reino Abenold se ha sellado. Conoció a King Xuan. Yun Lin Tian se sorprendió. Sabía que King Xuan regresaría al reino divino algún día, pero no esperaba que ella apareciera en el reino divino del Este e incluso se encontrara con Xin Hui. ¿Lo hizo a propósito para ponerle las cosas difíciles? King Xuan, dado que mencionaste su nombre directamente sin título, parece que tu relación es muy profunda. Yue Chun Tao miró profundamente a Yun Lin Tian. Nadie se atrevió a decir el nombre de Lon King Xuan directamente en todo el reino divino. Incluso los emperadores Dios la llamarían por su título. Yun Lin Tian no respondió porque estaba pensando en la razón de King Xuan detrás de esto. Yue Chun Tao dijo más. El rumor decía que había desaparecido antes de la desaparición del clan Dios Dragón. No esperaba que ella escapara al reino inferior donde residía el sucesor del rey más allá del cielo. Su obsesión con el rey más allá del cielo es realmente algo. Yun Lin Tian la miró y preguntó. ¿Puedes decirme cómo cayó el clan Dios Dragón? Yue Chun Tao negó con la cabeza. Ni siquiera había nacido cuando todo sucedió, y la abuela Hua no me lo dijo. Según los registros que encontré, parecía tener algo que ver con las fuerzas extranjeras y el emperador Dios desolado celestial. Fuerzas extranjeras murmuró Yun Lin Tian pensativamente. De repente pensó en las palabras del hombre misterioso, los enemigos fatídicos. ¿Podrían estar relacionados? Capítulo 1506, la mejor opción mito más allá del cielo. Mientras Yun Lin Tian pensaba, Yue Chun Tao dijo más. Muchos clanes, incluidos el dios Dragón, el divino Fénix, el pájaro Bermellón, el tigre blanco y el rey más allá del cielo, tienen caídas misteriosas. No hay mucha gente en todo el reino divino que sepa que sucedió exactamente en ese momento. Le he estado preguntando a la abuela Hua durante años, pero nunca dice una sola palabra. Lo único que sé con certeza es que el emperador Dios celestial desolado es uno de los culpables detrás de todo. Yun Lin Tian frunció el ceño profundamente. ¿Por qué nunca nos lo dijeron claramente? Nunca entiendo este punto. Yue Chun Tao se encogió de hombros. Quizás tengan miedo de que no podamos soportar la presión. No tiene sentido. Yun Lin Tian negó con la cabeza. Hay un dicho que dice, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cien batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria obtenida, también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Piénsalo. ¿Qué somos y quién es el enemigo en este momento? Yue Chun Tao asintió. Levanto ambas manos y estoy de acuerdo contigo en esto. Yue Chun Tao creció dentro del reino dios de la luna divina siendo protegido por todos como un bebé. No hubo mucha gente que se atreviera a jugar con ella. Por eso le encantaba burlarse de los demás por diversión cuando salía. Y debido a la sobreprotección, no se le permitió saber sobre el verdadero enemigo que causó la caída de la primera princesa de la luna, Yue Ongyue. Esto la frustraba cada vez que ello. Miró a Yun Lin Tian y cambió de tema. La ubicación del mar de las estrellas es aleatoria. ¿Cómo vas a encontrarlo? Yun Lin Tian se tocó la barbilla y dijo. Le pediré a alguien que lo encuentre. ¿Ongs? Preguntó Yue Chun Tao con curiosidad. Shen Yan, la joven señorita de místico Uxion House. Sí, respondió Yun Lin Tian. Oh, no es de extrañar que esa mujer de la casa de subastas te haya seguido en ese entonces. Yue Chun Tao habló sobre Qin Mei, quien partió a mitad de camino hacia la secta Ea Benold bajo las instrucciones de Shen Yan. Bueno, si es ella, es posible encontrarla. Yue Chun Tao asintió levemente. Pero el problema es. ¿Cómo vas a viajar? Yun Lin Tian pensó por un momento y sacó su nave espacial profunda. ¿Esto está bien? La figura de Yue Chun Tao brilló y llegó a la cubierta de la nave espacial. Lo escaneó brevemente y sacudió la cabeza. Es demasiado lento y la protección demasiado débil. ¿Puedes ayudarme a modificarlo? Preguntó Yun Lin Tian. No soy bueno en esto, pero puedo preguntarle a Yue Chi. Él debería tener una manera. Respondió Yue Chun Tao. Gracias. Yun Lin Tian dijo agradecido. Yue Chun Tao regresó a su asiento y dijo. Lástima que no puedo darte nuestra arca del eclipse. ¿Arca del eclipse? Yun Lin Tian tenía curiosidad. Es la nave espacial más rápida de nuestro clan de la luna divina. Su velocidad no es inferior en absoluto a la del arca desaparecida del cielo del emperador dios celestial desolado. Explicó Yue Chun Tao. Sin embargo, no tengo derecho a usarlo. ¿No tienes ningún derecho? ¿Quién lo tiene entonces? Yun Lin Tian miró a Yue Chun Tao con extrañeza. Ella era la princesa de la luna pero no tenía derecho a usar el arca del clan. ¿Qué clase de broma fue esta? Dijo Yue Chun Tao con tristeza. La abuela Hua tiene miedo de que me vaya por diversión, Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo a, Novels Next. Yun Lin Tian se quedó sin palabras, pero cuando pensó en la alegría anterior de Yue Chun Tao, sintió que la decisión de Yue Hua era correcta. ¿De qué están hablando ustedes dos? Ning Yue se acercó con una bandeja llena de delicias antes de colocarla sobre la mesa. Tu habilidad culinaria ha mejorado nuevamente, Yue Yue. Yue Chun Tao babeó cuando vio varios platos. Ning Yue se tapó la boca y se rió suavemente. Entonces come más. Miró a Yun Lin Tian y le entregó un plato de arroz. Vamos a comer, hermano. MMM. Yun Lin Tian tomó los palillos y comenzó a comer. En los últimos veinte años, Yun Lin Tian le enseñó a Ning Yue muchas delicias de la tierra. Y debido a su destacado talento para la alquimia, su cocina había mejorado a pasos agigantados. Incluso había superado a Yun Lin Wei. Silvido. De repente, Tian Yuan apareció en la escena y miró a Yun Lin Tian. La tierra secreta está a punto de agotarse por completo. Deberíamos poder irnos en unos días. Yun Lin Tian detuvo su movimiento y la miró. ¿Se cerraría para siempre? Tian Yuan negó levemente con la cabeza. No, pero tardará mucho en recuperarse. Yun Lin Tian se sintió aliviado y dijo. Eso es bueno escuchar. Te irás ahora mismo preguntó Tian Yuan. Yun Lin Tian pensó por un momento y dijo. Primero ayudaré al éldero a Ling y al maestro de palacio Tian Ya. Después de eso me iré, lo siento. Te he implicado. Tian Yuan pensó por un momento y dijo. De hecho, no tienes que irte. Le pediré ayuda al emperador dios de la lluvia cuando salgamos. En el peor de los casos, nos iremos juntos. Yun Lin Tian la miró sorprendido. No esperaba que Tian Yuan sacrificara el reino Eabenold por él. Él la miró profundamente y dijo. Gracias, pero no es necesario que hagas esto. El reino Eabenold es tu hogar. Si algo sucede, nunca podré cerrar los ojos por el resto de mi vida. Sin darle oportunidad de hablar más, continuó. Mi enemigo es básicamente todo el reino divino. Incluso el emperador dios de la lluvia estaría en problemas. No quiero que nadie esté en esa situación por mi culpa. No es necesario que lo digas más. Tian Yuan se quedó en silencio. La alegría provocada por el avance se había disipado hace mucho tiempo en el momento en que supo sobre la verdadera identidad de Yun Lin Tian. En estos 20 años, ella ya había entrado en el segundo nivel del reino emperador divino, pero estaba lejos de ser suficiente para ayudarlo. Yun Lin Tian dijo más. Cuando salgamos, tienes que anunciarle al mundo que ya no soy tu discípulo. Aprecio tu buena voluntad, pero debes considerar más a tu gente. Cortar los lazos conmigo es la mejor manera para ambos. Naturalmente, no hemos cortado realmente los lazos. Seguiremos siendo amigos. Tian Yuan respiró hondo e inclinó la cabeza. Gracias por todo lo que hiciste. Me haré más fuerte lo antes posible. Yun Lin Tian sonrió y dijo. Ven, comamos juntos. Capítulo 1507, Noticias, 1, Mito más allá del cielo. Tres días después, el aura del cielo y la tierra dentro de la tierra secreta de Abenold había llegado al fondo y ya no era apta para practicar. En ese momento, todos estaban parados en la entrada, esperando a que se abriera. Aunque fue breve, la fuerza de todos había mejorado significativamente, especialmente aquellos ancianos en el reino rey divino. Muchos de ellos habían entrado con éxito en el reino soberano divino uno tras otro. Todo es gracias a las píldoras de alta calidad que proporcionó Yun Lin Tian. Zumbido. Un vórtice blanco apareció lentamente frente a todos, y Tian ya inmediatamente sacó a todos con Yun Lin Tian y otros detrás. Cuando todos salieron, Tian Hua Ling ya había estado esperando afuera. Dio un paso adelante y estaba a punto de saludarlos, inmediatamente se sorprendió por el aura de Tian Yuan. Sus ojos se abrieron mientras hablaba en estado de shock, maestro de secta. Tian Yuan le indicó que se detuviera primero y dejara que todos se fueran. Justo cuando Tian ya estaba a punto de irse, Tian Yuan dijo de repente. Ven conmigo. Tian ya estaba un poco desconcertado y obedientemente siguió a Tian Yuan y los demás al salón sagrado. ¿Cómo está la situación? Preguntó Tian Yuan después de sentarse en su trono. Tian Hua Ling respondió rápidamente. Hubo una conmoción hace tres meses. Muchos emperadores divinos acudieron en masa y comenzaron a atacar nuestro reino. Afortunadamente, el mayor y griega huechi se puso en contacto con su gente para estabilizar la situación. Miró a Tian Yuan y dijo solemnemente. Sin embargo, todavía no pude encontrar la razón detrás de su acción. ¿Qué? Tian ya se sorprendió al escuchar esto. A diferencia de Tian Yuan, ella no se daba cuenta de todo esto. Explicó Tian Yuan. Ya sabía sobre esto. No tienes que preocuparte. ¿Qué pasa con otras cosas? Respondió Tian Hua Ling. Hemos descubierto a la gente del Palacio del Mar Oscuro acechando. Nos hemos ocupado de ellos. Sin embargo, debería haber otros escondidos en alguna parte. Tian Yuan asintió pensativamente. Una vez que se abriera el reino y a Benold, estas personas entrarían en masa y sería difícil controlarlas individualmente. Tian Hua Ling respiró hondo y dijo. Felicitaciones, maestro de secta. No pasará mucho tiempo antes de que nos convirtamos en un reino superior. Tian Yuan la miró y dijo. Lo solicitaremos de inmediato. Al escuchar esto, Tian Hua Ling quedó desconcertado. Pero todavía necesitamos otro emperador divino. Para convertirse en un reino superior, debe haber al menos dos emperadores divinos. No entendía por qué Tian Yuan quería pedir una evaluación en este momento. Tian Yuan se volvió hacia Yun Lin Tian y le dijo. Tengo que molestarte por esto. Yun Lin Tian asintió levemente y se volvió hacia Tian Hua Ling. Por favor, ven aquí. Te ayudaré a abrirte paso. Tian Hua Ling quedó atónito e inconscientemente miró a Tian Yuan. Al ver que este último asentía, rápidamente se calmó y caminó hacia Yun Lin Tian. Sentarse. Yun Lin Tian hizo una seña y sacó un juego de agujas plateadas. Bajo la mirada de todos, Yun Lin Tian rápidamente clavó las agujas en las entradas profundas de Tian Hua Ling y comenzó a inyectar la energía de la madera. Concéntrate en tu arte profundo. Tian Hua Ling cerró los ojos y se concentró en ejecutar el arte divino y a Benolda. Zumbido. Un sonido ahogado resonó en su cuerpo, y Tian Hua Ling de repente sintió que la delgada capa de una barrera dentro de su cuerpo se rompía. Inmediatamente, el aura del cielo y la tierra circundante se precipitó hacia ella como un tsunami, vertiéndose en su cuerpo a través de las agujas. Boom, Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo a, Novels Next. El aura de Tian Hua Ling estalló como un torrente de energía que inundó cada rincón de su cuerpo. Sus meridianos y su vena profunda se expandieron constantemente a un ritmo increíble, al igual que su alma. Todo el proceso duró dos días completos hasta que Tian Hua Ling finalmente entró en el primer nivel del reino divino. En ese momento, Tian Hua Ling abrió los ojos y su temperamento cambió por completo. Se había vuelto más distante, como si el mundo entero estuviera debajo de ella. Este es el poder del divino emperador. Tian Hua Ling apretó el puño con asombro. El sentimiento entre el divino soberano y el divino emperador era muy diferente. Inmediatamente entendió por qué esos divinos emperadores que había visto antes eran tan arrogantes. Fue porque nada en el mundo era digno a sus ojos. Por su parte, Tian ya miró la escena con envidia. A pesar de que ya no sentía celos de Tian Hua Ling, todavía la envidiaba. ¿Quién no querría ser un emperador divino? Yun Ling Tian retiró las agujas plateadas y se volvió hacia Tian Ya. Ven tú, Tian Ya quedó atónito. Se señaló a sí misma con incredulidad. A mí, dos emperadores divinos no son suficientes. Yun Ling Tian afirmó con calma. El estado de ánimo de Tian Ya instantáneamente se complicó. No sabía si debería estar feliz o avergonzada. Ella lo había atacado antes, pero él en realidad quería ayudarla. Respiró hondo e inclinó la cabeza con sinceridad. Recordaré esta gratitud por el resto de mi vida. Yun Ling Tian agitó la mano. Vamos a hacerlo. Una semana después, la noticia de que Tian Yuan se convertiría en emperador divino se extendió por todo el reino Eavenold, y se pudo ver una escena de celebración por todas partes. No es que le fueran leales, sino que se beneficiaron de ello. Mientras el reino Eavenold se convierta con éxito en un reino superior más adelante, podrán recibir mejores recursos. Dentro de la casa de subastas mística de la ciudad capital de la gran dinastía Xia, Yun Ling Tian bebió tranquilamente el té con nin y griega ue, y ue chun tao y y ue chi a su lado. Sentado frente a él estaba Qin Mei. Ella lo miró y dijo, tu fuerza ha mejorado significativamente. Me temo que ya no soy tu oponente. Yun Ling Tian sonrió y dijo, entremos en el tema, ¿puedes contactar a tu joven señorita? Tengo algo que preguntarle. Qin Mei pensó por un momento y dijo, no te lo ocultaré, tenemos un canal secreto para contactarnos, pero me temo que ella no está disponible en este momento. Oh, Yun Ling Tian tenía curiosidad, el clan Shen está celebrando actualmente un evento de reunión del clan, de hecho, tengo que ir allí, pero como puedes ver, no puedo irme, respondió Qin Mei. ¿Reunión de clanes? Yun Ling Tian se sorprendió. Qin Mei asintió y explicó con una expresión seria. La reunión del clan de este año es muy importante para la joven señorita. El resultado decidirá la posición de un verdadero heredero. Yun Ling Tian asintió levemente. ¿Cuál es su oportunidad? Qin Mei suspiró suavemente. Muy delgada. Como sabes, ella fue castigada en ese entonces, y por eso, su posición cayó al final entre los candidatos. ¿Por qué la castigaron en primer lugar? Preguntó Yun Ling Tian. Qin Mei lo miró profundamente y dijo. Fue gracias a una descendiente que recientemente regresó al clan. Su nombre es Bu Qing Cheng. Capítulo 1508, Noticias, 2, Mito más allá del cielo. Yun Ling Tian dejó lentamente la taza de té al escuchar el nombre de Bu Qing Cheng. Su rostro se puso serio cuando preguntó. Cuéntame sobre eso. Dijo Qin Mei lentamente. Parece que esta persona tiene algo que ver contigo. Durante estos tres meses, las noticias más candentes fueron, naturalmente, sobre el sucesor del rey más allá del cielo, y Qin Mei podía adivinar más o menos sobre la identidad de Yun Ling Tian. No era de extrañar que su joven señorita le diera tanta importancia. Yun Ling Tian no ocultó nada. Ella es mi cuarta hermana. Ni Ni Griegao se sorprendió al escuchar esto pero no preguntó nada. Qin Mei asintió lentamente. No es de extrañar. Parece que la joven señorita lo ha previsto antes que todos. Hizo una breve pausa y explicó. Hace más de un año, la señorita Wu había regresado al clan con su padre. La noticia fue extremadamente impactante en ese momento. Incluso yo, un miembro de bajo nivel, podía sentirlo. Sin embargo, la señorita Wu y su padre no fueron bienvenidos por los otros miembros del clan. Si no fuera por la joven señorita que habló por ellos, definitivamente serían encarcelados e incluso asesinados. Un destello frío pasó por los ojos de Yun Ling Tian cuando escuchó esto. Preguntó con calma. Por las palabras de tu joven señorita, el emperador dios místico y el patriarca del clan Shen parecen preocuparse por ellos. ¿Por qué dejarían que sucediera? Antes de que Qin Mei pudiera responder, Yue Chun Tao, que estaba bebiendo aburrido jugo de naranja, habló primero. ¿Cómo se puede hablar de sentirse en una familia que dirige el negocio como principal prioridad? Yue Chun Tao frunció los labios y dijo con desdén. ¿Qué tipo de valor podrían aportar tu cuarta hermana y su padre al clan excepto una humillación y un escándalo desagradable? Yun Ling Tian frunció levemente el ceño. ¿Qué pasa entonces con su madre? Los labios de Qin Mei se torcieron levemente y ella no dijo nada. Yue Chun Tao miró a Qin Mei y dijo, déjame adivinar, su madre debería ser la hija del emperador dios místico, Shen Yi Fei. ¿Estoy en lo cierto? Qin Mei asintió lentamente. Yue Chun Tao se rió entre dientes y se volvió hacia Yun Ling Tian. Jeje. Es un milagro que tu cuarta hermana y su padre sigan vivos. Yun Ling Tian frunció el ceño profundamente, esperando su explicación adicional. Hace décadas, Shen Yi Fei se casó con el hijo mayor del emperador dios de la montaña oculta, Sang Hinao. Mystico Uxion House es conocida por las subastas, Hidden Mountain por recopilar información y cazar recompensas. No son muy inferiores a la organización de asesinatos más famosa, Bloditum Society. Yue Chun Tao explicó brevemente. Miró profundamente a Yun Ling Tian y dijo más. También escuché que Shen Yi Fei le dio a luz un hijo. En tu opinión, ¿de qué sirve tener a tu cuarta hermana y a su padre cerca? Los ojos de Yun Ling Tian se cerraron levemente al escuchar esto. Puede que parezca tranquilo en la superficie, pero todos pueden sentir una fría intención asesina a su alrededor. Incluso Yue Chi, que era un auténtico emperador divino, no pudo evitar mirarlo solemnemente. Se dio cuenta de que había numerosos cuerpos bajo la mano de Yun Ling Tian. El corazón de Yun Ling Tian ardió con una llama de furia en este momento. Estaba bien si Bu King Cheng Yi y su padre estuvieran bajo arresto domiciliario, pero ahora era diferente. Básicamente, sus vidas pendían de un hilo fino en este momento. Por mucho que quisiera evitar ser el centro de atención, ver morir a Bu King Cheng Yi a su padre era imposible, Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo a Novels Next. Un momento después, Yun Ling Tian levantó ligeramente la cabeza para mirar a Chin Mei. ¿Sabes cuál es el camino más corto para llegar allí? Chin Mei se estremeció involuntariamente cuando su mirada se encontró con los ojos de Yun Ling Tian. Eran un par de ojos helados que nunca olvidaría por el resto de su vida. Ella respiró hondo y le entregó una ficha de plata. Puedes llevar esta ficha a la ciudad capital del reino del sol naciente. Allí habrá una gran formación de teletransportación directamente al reino del dios místico. Yun Ling Tian le quitó la ficha de plata y se fue directamente. Al ver esto, Nin Y. Ue lo siguió apresuradamente. Su rostro estaba lleno de preocupación ya que era la primera vez que lo veía enojarse así. Y. Ue Chuntao no se fue de inmediato. Miró a Chin Mei con una sonrisa. Su joven señorita es muy buena en los negocios. Ha heredado perfectamente el linaje de su abuelo. Chin Mei se quedó en silencio y bajó ligeramente la cabeza como si evitara la mirada de Y. Ue Chuntao. En el momento en que conoció la identidad y los antecedentes de Bu King Cheng, inmediatamente pudo idear este plan. Su visión es digna de elogio. Y. Ue Chuntao se rió entre dientes. Chin Mei levantó ligeramente la cabeza y dijo. ¿Crees que ella no tuvo esa intención desde el principio? Incluso si supiera la identidad de Yun Ling Tian por Bu King Cheng, le era imposible adivinar su paradero. Pero, deberías hacerte esta pregunta. ¿Realmente lo crees? Y. Ue Chuntao miró fijamente a los ojos de Chin Mei con una leve sonrisa. Chin Mei abrió la boca, pero al final no salió ninguna palabra. Su joven señorita podría deducir fácilmente su paradero de la dirección de donde vino Bu King Cheng. Apuesto a que a toda su gente en esta región divina del este se le dijo que buscara un practicante anormal durante este periodo. Dígame, me equivoco. La sonrisa de Y. Ue Chuntao se hizo más amplia. Chin Mei permaneció en silencio. Y. Ue Chuntao simplemente lo logró. ¿Por qué estás en silencio? ¿No te sientes feliz por tu joven señorita? Después de todo, está a punto de cosechar el beneficio en el que invirtió. Preguntó Y. Ue Chuntao. Chin Mei suspiró y dijo. A decir verdad, no estoy de acuerdo con este enfoque desde el momento en que conozco su identidad. ¿Pero quién soy yo para persuadirla? Y. Ue Chuntao miró fijamente a Chin Mei por un momento y preguntó. ¿Sabes por qué sigues vivo? Chin Mei pensó por un momento y negó con la cabeza. En el momento en que Yun Lin Tian supo la verdad, ya se había preparado para morir. Sorprendentemente, se fue sin decir nada. Esto la desconcertó un poco. Y. Ue Chuntao sonrió y dijo. Por supuesto, quiere que le avises a tu joven señorita. Bueno, tal vez deberías decirle que se lave el cuello. Se levantó de su asiento y se preparó para irse. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, se dio vuelta y dijo. Aunque nunca me había mostrado mucho durante estos veinte años que pasamos juntos, puedo decirle que su joven señorita ha cometido un error enorme, enorme, al tocar a su gente. Cuando terminó su oración, se dio la vuelta y se fue directamente, dejando atrás a Chin Mei, cuyo rostro se puso pálido. Mito más allá del cielo. Chin Mei permaneció en silencio durante una hora antes de tomar una decisión. Dudó sobre si debía informar a Shen Yan al respecto y decidió hacerlo. Abrió un cajón y sacó un extraño jade triangular, y dijo mientras inyectaba su energía divina en él. Joven señorita, Yun Lin Tian está en camino hacia usted. Él lo sabe todo. Cuando terminó su frase, se dejó caer en su asiento, mirando al techo aturdida. Su energía se agotaba por completo cada vez que pensaba en la posible destrucción del reino de Dios místico. Sólo podía rezar para que tal cosa no sucediera. Reino de Dios místico, el clan Shen. Dentro de un patio en ruinas en el borde de la mansión del clan Shen, Bu King Cheng estaba sentado en un taburete con una mirada demacrada. Su bata estaba desordenada, al igual que su cabello. Sus ojos estaban llenos de tristeza mientras miraba a su padre, cuya apariencia era tan decadente. Hace un año, ambos abandonaron el mundo azul hacia el reino divino y finalmente llegaron al reino de Dios místico. Bu King Cheng estaba muy emocionada de ver a su madre, pero la realidad la dejó atónita. Su madre era hija del emperador Dios místico, y su nombre no era Xuanzingua sino Shen Yifei. Bu King Cheng y su padre pudieron pasar por alto el nombre falso, pero no el hecho de que ella se había casado con otro hombre e incluso había dado a luz a un hijo. Además, Shen Yifei no quería admitir la relación entre ellos en absoluto e incluso quería deshacerse de ellos directamente. Si no fuera por Shen Yan, Bu King Cheng y Bu Lei Wei ya no serían nada. Sin embargo, Bu King Cheng no era tonto. Había estado en el negocio desde que era joven y sabía que no existía algo tan libre en este mundo. Shen Yan debe tener un motivo oculto detrás de su acción. Desafortunadamente, Bu King Cheng hizo todo lo posible por resistir, pero su fuerza profunda no era diferente de la de una hormiga frente a ella. Shen Yan utilizó un método directo para obtener información sobre Yun Lin Tian de ella. Fue en ese momento que Bu King Cheng supo cuál era el objetivo de Shen Yan. Lo lamento. Bu Liu Wei, que perdió su habitual apariencia majestuosa, miró a su hija en tono de disculpa. Si no insistiera en encontrar a su esposa. No, su ex esposa, su hija, no tendría que enfrentar esta situación. ¿De qué sirve decirlo ahora? Bu King Cheng suspiró y dijo. Ahora lo siento por mi hermano menor. Lo he implicado. Conociendo la personalidad de Yun Lin Tian, Bu King Cheng estaba seguro de que vendría aquí después de conocer su situación. Quería decirle que la dejara pero no tenía forma de contactarlo. Miró a su padre y preguntó en voz baja. ¿Estás mejor ahora? Jeje. Bu Liu Wei dejó escapar una risita seca y dijo. He estado esperando reunirme con ella durante la mitad de mi vida, y el resultado es así. ¿Quién hubiera pensado que todo era falso? El cariño que ella me mostró en esos años fue falso. Todo lo que hizo fue por tu hermano menor Noviembre. Oh, el dolor en el corazón de Bu Liu Wei no se puede describir con una palabra. Sintió como si le estuvieran sacando el corazón y destrozándolo una y otra vez. Ya era un milagro que pudiera mantener la cordura. Punto. Bu King Cheng lo miró en silencio. Aunque a menudo peleaba con él, esta vez realmente se sentía triste por él. Sería bueno si viniera aquí solo. Lo lamento. Bu Liu Wei suspiró y cerró los ojos de dolor. Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo a Novels Next. En ese momento, un joven entró al patio y los miró con una leve sonrisa. Esta persona tenía buen comportamiento, pero se podía ver la arrogancia en sus huesos. El rostro de Bu King Cheng se volvió frío al verlo. Este joven no era otro que su medio hermano, Sanlu. Frente a su mirada fría, Sanlu dijo tranquilamente. Mis queridos hermana y tío, ambos deberían vestirse y prepararse para la reunión del clan. Sus apariencias actuales no son agradables de ver. Me temo que el abuelo los regañará a los dos. Hizo una pausa por un momento y continuó. Por supuesto, no vas a ir con la identidad de hija y esposo de mi madre, sino de sirviente. Veo que ambos no tienen mucho que hacer. Entonces, encontré un trabajo de limpieza para ti. No te preocupes. El salario no es malo. Dos piedras divinas de baja calidad. ¿Qué te parece? No está mal, ¿verdad? Bu King Cheng rechinó los dientes con ira al escuchar esto. Aunque no era la primera vez que Sanlu hacía esto, nunca pudo contener su ira. Dejar. Bu Li Wei miró a Sanlu y dijo con voz ronca. Mi fuerza no es tan buena como la tuya, ¿pero crees que tengo una manera de lastimarte? Sanlu miró a Bu Li Wei con una sonrisa interesante. ¿Por qué no me lo muestras, tío? Tengo muchas ganas de ver cómo pelea un perro. Pero, bastardo, Bu King Cheng rugió y su aura aumentó. Justo cuando estaba a punto de correr hacia Sanlu, una voz femenina de repente resonó desde la distancia. Eso es suficiente. Sanlu frunció levemente el ceño y se volvió para mirar al recién llegado con una sonrisa. ¿Por qué estás aquí, hermana Yan? El recién llegado no era otro que Shen Yan. Miró fríamente a Sanlu y dijo. Sal antes de que cambie de opinión. Frente a la postura agresiva de Shen Yan, a Sanlu no pareció importarle. Él se rió entre dientes y dijo. Jeje. ¿Por qué estás tan enojada, hermana Yan? Solo estoy molestando a estos dos perros por diversión. No tiene nada de malo, ¿verdad? Auge. De repente, el aura de Shen Yan estalló y Sanlu fue tomado por sorpresa. Fue enviado directamente fuera del patio y se estrelló contra el suelo con un ruido sordo. Shen Yan lo miró fríamente y dijo. Piérdase. Pu. Sanlu estaba muy furioso pero no pudo defenderse porque su fuerza era inferior. Solo podía mirar enojado a Bu King Cheng y Bu Liyue. Ustedes dos esperen. Mientras hablaba, rápidamente se levantó y salió corriendo. Je. No sé por qué la joven señorita Shen vino a nuestra humilde morada esta vez. Bu King Cheng miró a Shen Yan y se burló. No me digas que quieres tratarnos bien para poder usar esta excusa para salvar tu vida cuando venga mi hermano menor. Capítulo 1510. Un trato mito más allá del cielo. Frente al ridículo de Bu King Cheng, Shen Yan respondió con calma. Puedes decirlo. Se puede decir que ambos son parte de nuestra casa de subastas mística y deben saber que el interés está antes que cualquier cosa. Lo que estoy haciendo no es más que una inversión. Entonces, viniste aquí para predicarnos sobre negocios. Bu King Cheng frunció los labios. Toda inversión tiene un riesgo. ¿Por qué sentí que no podía afrontar el riesgo y venir aquí? Shen Yan asintió con la cabeza. De hecho, no esperaba que la princesa de la luna estuviera a su lado. Ella sola expuso mi plan. Jun Lin Tian debería estar extremadamente furioso en este momento y desear hacerme pedazos. Eres uno de los talismanes que podrían proteger mi vida. Bu King Cheng miró fijamente a Shen Yan a los ojos por un momento y preguntó. ¿Por qué debería ayudarte? Somos mujeres de negocios, respondió Shen Yan con calma. Todo puede ser una negociación. Bu King Cheng no dijo nada, esperando que Shen Yan hablara más. La próxima reunión del clan determinará la posición de un verdadero heredero. Al principio, quería tomar prestado el poder de Jun Lin Tian para ayudarme a conseguir el puesto, pero ahora era difícil, continuó Shen Yan. Quiero que lo tranquilices por mí y le dejes que me ayude a conseguir el puesto. Una vez que me convierta en el heredero, te convertiré en una verdadera joven señorita del clan Shen. Tal vez no entiendes lo que significa ser el verdadero heredero. Cualquiera que lo obtuviera tendría toda la autoridad sobre los miembros del clan en sus manos. Eso incluye a tu madre. Incluso si ella quiere oponerse, tendrá que hacerlo obedece mis palabras. Miró profundamente a Bu King Cheng y dijo más. Sé que quieres venganza y hacer que tu madre se arrepienta. Esta es tu oportunidad. Bu King Cheng frunció levemente el ceño y se volvió para mirar a su padre. Efectivamente, había un rayo de esperanza en los ojos de Bu Li Wei en este momento. Bu Li Wei miró a Shen Yan y preguntó. Al final del día, el emperador dios místico tiene la máxima autoridad. Shen Yifei es su hija y se casó con ese hombre para obtener beneficios. Dudo que una simple posición de verdadero heredero pueda hacer lo que dijiste. Aunque deseaba venganza, Bu Li Wei estaba lo suficientemente sobrio y no cayó en el pastel que dibujó Shen Yan. Shen Yan negó con la cabeza y dijo. De hecho, el abuelo todavía tendrá la máxima autoridad en su mano, pero no interferirá en este asunto. De lo contrario, ambos no tendrán la oportunidad de estar frente a mí en este momento. También deben conocer el principio de nuestra casa de subastas mística. Nunca cambiaremos el contrato. Haré lo que dije. El matrimonio entre su esposa y San Jinao no es más que un intercambio de beneficio mutuo. Incluso si su hija se convierte en una verdadera joven señorita del clan Shen, no afectará mucho. Bu Li Wei se sumió en pensamientos profundos de inmediato. Sabiendo que era difícil vengarse, él y Bu King Cheng continuarían viviendo al menos. Eso fue mucho más que suficiente. Mientras tanto, Bu King Cheng frunció profundamente el ceño. A ella no le importaba la venganza, sino Jun Lin Tian. Ella no quería implicarlo incluso si tuviera que morir. El problema era que ella no podía impedir que viniera. No cuando conocía su situación. Con la identidad de Jun Lin Tian preocupada, Bu King Cheng temía que fuera una tortuga que atraía al plan de la urna. No importa cuán poderoso fuera Jun Lin Tian, le era imposible luchar contra un emperador dios, ¿verdad? Al menos no dentro de un año. Shen Yang pareció ver a través de los pensamientos de Bu King Cheng. Ella dijo, por cierto, tengo que decirte que la identidad de Jun Lin Tian como sucesor del rey más allá del cielo ya se ha extendido a todos los rincones del reino divino. Actualmente se encuentra en el centro de la tormenta. Mientras pueda conseguir el puesto, tendrá una manera de protegerlo. Aunque sea temporal, debería ser suficiente para que pueda tomar un respiro. Bu King Cheng miró atentamente a Shen Yang a los ojos y creyó que este último no mentía. Ella pensó por un momento y dijo, podemos hacer un trato, pero solo puedo salvarte la vida. En cuanto a si él quiere ayudarte, no tengo poder, Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo a, Novels Next. Bu Li Wei miró profundamente a su hija y no dijo nada al respecto. Eso es más que suficiente. Shen Yang asintió levemente. Confiaba en que Jun Lin Tian la ayudara. Podemos firmar un contrato de alma. Dijo de repente Bu Li Wei. Shen Yang asintió. Ningún problema. Después de eso, los tres rápidamente hicieron un contrato de alma. La condición era sencilla. Bu King Cheng hablaría con Jun Lin Tian y le diría que le perdonara la vida a Shen Yang, mientras que Shen Yang le daría un puesto de joven señorita cuando se convirtiera en una verdadera heredera. Y ya sea que Jun Lin Tian la ayudara o no, Shen Yang se aseguraría de que Bu King Cheng y Bu Li Wei abandonaran el reino de Dios místico con sus vidas intactas. Después de firmar el contrato del alma, Shen Yang miró el patio en ruinas y dijo, ven conmigo, te llevaré a vivir en un lugar mejor. Bu King Cheng y Bu Li Wei no tuvieron objeciones y siguieron a Shen Yang. Sin embargo, los tres no tenían idea de que dos personas se escondían en el vacío. Observando todo, uno era un anciano de cabello plateado y el otro era un hombre de mediana edad vestido de blanco. Era en el emperador dios místico Shen Juan y el actual patriarca del clan Shen, Shen Fen. Por desgracia, esta niña es buena en todo, pero esta vez se ha sobreestimado. Shen Fen suspiró suavemente y vio alejarse a su hija. Shen Juan se acarició la larga barba y dijo con indiferencia. Al menos ella sabe cómo mantener su vida. ¿Qué piensas sobre esto, padre? Preguntó Shen Fen. Shen Juan miró al cielo sombrío y dijo, si queremos algo, tenemos que pagar algo a cambio. Al terminar su frase, inmediatamente desapareció del lugar noviembre o... Shen Fen permaneció en silencio en el lugar durante un largo rato y suspiró. ¿Debería detenerte en ese entonces, hermana? Esta vez estás en problemas. En el Abenold Peak, Yun Lin Tian se sentó tranquilamente en una metedora y miró el cielo sombrío en silencio. Hermano, Nini Griegaue quería decir algo pero fue interrumpido por él. Irás al clan de la luna divina y te encontraré allí más tarde. Capítulo 1511, la respuesta simple mito más allá del cielo. La expresión de Nini Griegaue cambió. Ella dijo apresuradamente. Hermano, no quiero dejarte. Yun Lin Tian giró la cabeza para mirarla y dijo con una sonrisa. Lo que voy a hacer a continuación es muy peligroso. No es adecuado traerte conmigo. Me sentiré tranquilo sabiendo que estás sano y salvo en el clan de la luna divina. Nini Griegaue quería decir algo pero al final permaneció en silencio. Incluso si ella ya hubiera alcanzado el reino del espíritu divino, todavía no era suficiente para compartir su carga. Estaba decepcionada de sí misma. Al ver su apariencia abatida, Yun Lin Tian dijo en voz baja, «Practica bien. Tendrás una oportunidad en el futuro». Nini Griegaue asintió de mala gana y dijo. «Debes protegerte bien, hermano. No te preocupes. No tengo la costumbre de desperdiciar mi vida». Yun Lin Tian se rió entre dientes. «Yo cocinaré». Nini Griegaue dijo y rápidamente corrió a una cocina con los ojos rojos. Se había sentido sola durante años y finalmente tenía alguien en quien confiar. Aunque sabía que esta separación era temporal, no pudo evitar que llorara. Yun Lin Tian observó a Nini Griegaue huir con un suave suspiro. ¿Cómo podría no conocer sus sentimientos? Era sólo que no tenía otra opción aquí. Ir al reino de Dios místico esta vez no fue diferente de entrar en una guarida de tigres. Sin la tierra del más allá del cielo, no se atrevía a traerla con ella. En este momento, Yue Chuntau apareció silenciosamente junto a Yun Lin Tian y se sentó en el asiento de Nini Griegaue. «¿Cuál es tu plan?» Yun Lin Tian desvió su mirada hacia el cielo y dijo. «No hay ningún plan. Es matar o morir. Yue Chuntau, naturalmente, no lo creía». Se sirvió una taza de jugo de sandía y dijo. «El emperador Dios místico es uno de los emperadores dioses más antiguos. Su visión y perspicacia se pueden clasificar en la cima». La abuela Hua me dijo una vez que si había alguien que podía burlar al emperador Dios celestial desolado, debía ser él. Yun Lin Tian la escuchó en silencio. Shen Yan es joven y está ansiosa por el éxito. En cuanto al talento empresarial, definitivamente es la mejor entre los descendientes del emperador Dios místico. Sin embargo, ser buena en los negocios por sí sola no es suficiente para apoderarse del reino del Dios místico. Es por eso que tiene que hacerlo recurrir a otros medios. Yue Chuntau dijo más. «¿La conoces bien?» preguntó Yun Lin Tian con curiosidad. «Yue Chuntau negó con la cabeza. Solo la vi una vez. Pero entre su generación, ella es la mejor candidata para ocupar el puesto. Sería una lástima que muriera por esto. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?» preguntó claramente Yun Lin Tian. «Yue Chuntau tomó un sorbo de jugo de sandía y miró el cielo sombrío. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el rey más allá del cielo te eligió para heredar su legado?» Yun Lin Tian se quedó en silencio. «Sería mentira si nunca se hubiera hecho esta pregunta a sí mismo, Nobelsnext. Creo que deberías echarle un vistazo a, Nobelsnext. En el momento en que nací, estaba destinada a heredar la posición de princesa de la luna. Si bien no lo odio, todavía quiero saber por qué tengo que ser yo». Seguí preguntándome una y otra vez, pero no podía encontrar la respuesta. Dijo Yue Chuntau suavemente. «Un día, me escabullí y viajé por los lugares antes de detenerme en una pequeña aldea en una estrella aleatoria del reino medio. Era una aldea encantadora y pacífica con algunos practicantes de bajo nivel. Todos los días, los aldeanos se reunían y tenían una comida después de trabajar duro en el campo durante todo el día. Fue un espectáculo simple pero hermoso de contemplar. Nunca olvidaré esa cálida sensación por el resto de mi vida». Más tarde, la aldea se encontró con una crisis alimentaria debido a un desastre natural. Decidí ayudarlos e ir a la ciudad cercana para traer suficiente comida. Sin embargo, cuando regresé, ya no estaban todos allí. Fueron asesinados por bandidos. Yue Chuntau se volvió para mirar a Yun Lin Tian, quien la miró y dijo con calma. «Fue en ese momento que encontré la respuesta. No importa por qué soy elegido. Lo que importa es cómo uso el poder que obtuve. Usaré mi poder para ayudar y proteger a las personas que considero dignas». Yun Lin Tian permaneció en silencio, pero su mente pensó en la pregunta. Su respuesta fue realmente simple, quería proteger a las personas que lo rodeaban. Eso era algo a lo que estaba decidido desde el principio. «Creo que tenemos el mismo pensamiento sobre cómo utilizar el poder que heredamos». Yue Chuntau dijo más. «Sin embargo, tenemos deberes diferentes. Quizás lo sepas una vez que resuelvas el misterio detrás de la caída del rey más allá del cielo, y creo que no será tan lejos. Para desentrañarlo, necesitabas muchos ayudantes, y el reino del dios místico es uno de los mejores candidatos, especialmente en esta situación en la que estás rodeado de enemigos. No te estoy pidiendo que le perdones la vida a Shen Yan ni nada por el estilo, pero deberías pensar en el panorama general. Punto. Son hombres de negocios y no desperdiciarán fácilmente un buen activo como tu cuarta hermana. Pase lo que pase, su vida estará garantizada. Después de todo, la necesitaban como último recurso en caso de que irrumpieras, y no podían. No puedo manejarte». Jun Lin Tian se volvió para mirar al cielo y dijo. «Soy plenamente consciente de este punto, pero gracias por compartir tus pensamientos conmigo». En cuanto a Shen Yan, fue mi propia estupidez darle la oportunidad de aprovecharse de mí. Sin embargo, si hablamos de un verdadero candidato a heredero, creo que hay una mejor opción». Yue Chuntau se sorprendió un poco y dijo con una sonrisa. «Eso en realidad no está mal. ¿Cuándo te vas a ir?» Ella preguntó. Jun Lin Tian pensó por un momento y dijo. «En unos días. Espera hasta que alcance el umbral». Una luz extraña pasó por los ojos de Yue Chuntau cuando escuchó esto. Un momento después, pareció pensar en algo y la comisura de su boca se curvó lentamente hacia arriba. «Debe ser una escena hermosa de ver». Jun Lin Tian no hizo ningún comentario. Él dijo. «Te dejaré a Yue Yue durante este tiempo, pero no corras». Yue Chuntau puso los ojos en blanco molesta al escuchar la última frase. «Comamos». En este momento, Nin Yue se acercó con varias delicias. Capítulo 1512, Salida, 1, Mito más allá del cielo. Jun Lin Tian no tenía prisa por irse, ya que el evento de reunión del clan Shen comenzaría en un mes. Pasó la mayor parte de su tiempo viajando por el reino y a Benolt con Nin Yue y Yue Chuntau mientras practicaba por la noche. Dos semanas después, la fuerza de Jun Lin Tian finalmente había tocado el umbral. Con otro empujón, podría iniciar un gran avance de inmediato. Sin embargo, dejó de entrenar y disfrutó de un tiempo precioso con las dos chicas. «Señorita, la sacerdotisa nos dijo que nos fuéramos lo antes posible». Dentro de un comedor, Yue Chi se acercó y dijo en voz baja. «A Yue Chuntau no le importaba». Ella mordió muslos de pollo mientras lo miraba de reojo. Yue Chi sonrió impotente y dijo más. «Señorita, pronto habrá luna llena». Yue Chuntau dejó las baquetas y respondió con molestia. «¿No puedes ver lo que estoy haciendo?». Yue Chi estaba a punto de decir algo pero percibió una intención asesina por parte de ella. Inmediatamente se cayó y se retiró en silencio. Nini Griegaue tomó un sorbo de agua y preguntó con curiosidad. «¿Qué pasa con la luna llena, hermana Tao Tao?». «No es nada», respondió Yue Chuntau. «La gente de nuestro clan de la luna divina usa la energía lunar principalmente en la práctica, y la luna llena es el periodo pico. Veo». Nini Griegaue asintió lentamente. «Me iré pronto». Jun Lin Tian los miró y dijo. «La expresión de Nini Griegaue se congeló mientras lo miraba en silencio». La desgana en sus ojos lo explicaba todo. Yue Chuntau lo miró y preguntó. «¿Listo?». Jun Lin Tian asintió levemente. «Tendré que molestar al mayor Yue otra vez. No tienes que ser educado. La abuela Hua está más que dispuesta a ayudarte». Yue Chuntau dio el último bocado y dijo. «Ella debería tener algo de qué hablar contigo más tarde». «Está bien». «Sí», respondió Jun Lin Tian. Los tres terminaron rápidamente la comida y regresaron a la secta e a Benolda, dentro del sótano del salón sagrado. Tian Yuan miró a Jun Lin Tian y dijo. «Todo ha sido preparado. Gracias por todo. Si existe la posibilidad, nos volveremos a ver». Jun Lin Tian dijo con sinceridad. «Lo haremos». Dijo Tian Yuan débilmente. Jun Lin Tian respiró hondo y dijo. «Me voy». Tian Yuan no dijo nada más. Tocó la perla e a Benold y el cielo del reino e a Benold comenzó a temblar. La barrera invisible original se había abierto lentamente hasta desaparecer por completo. Se volvió hacia Jun Lin Tian y dijo. «Se puede ir». Jun Lin Tian ahuecó sus puños y entró en la Benold Perl con «Nin Yue», seguido por «Yue» «Chuntao» y «Yuechi». Los cuatro desaparecieron gradualmente junto a la luz azul. Sin embargo, nadie notó un ligero cambio en la Benold Perl en el momento en que Jun Lin Tian entró en ella. Al ver al grupo de Jun Lin Tian desaparecer en la luz, Tian Yuan miró fijamente el lugar por un momento y se dio la vuelta, preparándose para irse. En ese instante, una fuerza fuerte salió disparada de la perla y envolvió el cuerpo de Tian Yuan. Antes de que pudiera reaccionar, la perla e a Benold se redujo a una cuenta del tamaño de un pulgar y perforó la frente de Tian Yuan. Tian Yuan quedó atónita e involuntariamente cerró los ojos, cayendo en un estado esclarecedor, «Novels next», creo que deberías echarle un vistazo a «Novels next». Una luz azul repentinamente brilló en el cielo estrellado fuera del reino e a Benold, y el grupo de Jun Lin Tian emergió de allí. Nin y Griega Ue miró a su alrededor con atención y dijo, «Es tan hermoso». Jun Lin Tian observó los alrededores y asintió levemente. En efecto, en este momento, Jun Lin Tian vio a una amable anciana flotando. Sin duda, ella era la sacerdotisa de la luna, y Griega Ue Wa. El joven Jun Lin Tian saluda al mayor y Griega Ue. Jun Lin Tian inclinó levemente la cabeza y dijo cortésmente, «La niña Nin y Griega Ue saluda al mayor y Griega Ue». Nin y Griega Ue lo siguió apresuradamente. Y Griega Ue Chun Tao conocía sus verdaderos nombres durante el tiempo que estuvieron juntos dentro de la tierra secreta. Por lo tanto, Y Griega Ue Chun Tao no sintió nada extraño al respecto. Y Griega Ue wa miró profundamente a Jun Lin Tian por un momento y dijo suavemente, «Tu comportamiento es mejor que el de él en aquel entonces, así como tu talento. Si no te hubiera visto con mis propios ojos, no podría creerlo en absoluto». Jun Lin Tian sonrió levemente sin decir nada. Lo que dijo Y Griega Ue wa naturalmente se refería a las líneas de sangre y almas de las cuatro bestias divinas dentro de su cuerpo. Al mismo tiempo, le sorprendió que ella pudiera descubrir su secreto de un vistazo. Parecía que tenía que encontrar un método mejor para ocultar su secreto más adelante. Como si ella viera a través de sus pensamientos, dijo Y Griega Ue wa con una leve sonrisa, «Tengo una constitución especial, me permite ver muchas cosas, veo». Jun Lin Tian asintió suavemente, «Y Griega Ue wa se volvió para mirar a Nin Griega Ue wa y dijo, «Lo que hay dentro de ti es único, tienes que ocultarlo bien, gracias por su preocupación, mayor». Nin Y Griega Ue respondió respetuosamente, «¿Mayor lo sabe?», preguntó Jun Lin Tian con curiosidad. Y Griega Ue wa negó con la cabeza, «Es solo mi suposición, después de todo, nadie lo ha visto antes». Jun Lin Tian frunció levemente el sueño. Pensó que el pequeño brote en el cuerpo de Nin Y Griega Ue era parte del árbol de la vida, pero a medida que su fuerza crecía, no mostraba nada parecido al árbol de la vida. Esto le hizo dudar al respecto. Y Griega Ue wa miró a Y Griega Ue chuntao y preguntó, «¿Te divertiste lo suficiente?». Y Griega Ue chuntao frunció los labios. «Si no fuera por Y Griega Ue y Griega Ue, ni siquiera me molestaría en volver. Por favor, perdóname, sacerdotisa, soy incapaz de traerla de vuelta». Y Griega Ue ch y arrodilló una rodilla en el aire y dijo respetuosamente, «Levántate, podemos hablar de ello cuando regresemos». Dijo Y Griega Ue wa débilmente. Se volvió hacia Jun Lin Tian y dijo, «¿Conozco tu plan, estás seguro de que tu carta de triunfo es lo suficientemente fuerte como para someterlos? Si bien es poco probable que el emperador dios místico actúe, tiene 23 emperadores divinos bajo su mando, y 13 de ellos tienen ya se encontraba en el nivel máximo». Jun Lin Tian no se inmutó, dijo con firmeza. «No deseo nada más que verlos venir a mí de inmediato. Será más fácil». Y Griega Ue wa miró a Jun Lin Tian momentáneamente y agitó su mano, enviándole un jade en forma de media luna. «Aplástalo cuando no puedas manejarlo». Jun Lin Tian podía sentir un poder tremendo dentro del jade. Lo puso en su anillo interespacial y dijo agradecido, «Gracias por brindarme un medio para salvar vidas, mayor». Y Griega Ue wa no dijo nada a cambio, pero se podía ver un color extraño dentro de sus ojos mientras su mirada se fijaba en el anillo interespacial de Jun Lin Tian. Capítulo 1513, Salida, 2, Mito más allá del cielo. «Abuela». Y Griega Ue chuntao notó la extraña expresión en los ojos de Y Griega Ue wa. Era raro ver algo así en ella, que había sido testigo de todo en el reino divino. Y Griega Ue wa no retractó la mirada mientras murmuraba. «Así es como es». Jun Lin Tian y los otros dos la miraron con dudas. Y Griega Ue wa finalmente desvió la mirada y dijo, «Han venido. Es hora de irse». Mientras bajaba la voz, varias figuras aparecieron fuera de la barrera de la luz de la luna. El líder no era otro que Niebuji. Después de hablar con el emperador dios del trueno violeta, logró atraer a otros emperadores dios de la región divina del sur. El poder de esa anciana se ha desgastado un poco a lo largo de estos años. No parece una persona a medio paso de la tumba en absoluto. Dijo un hombre de mediana edad vestido de azul oscuro. Él era el emperador dios de la noche blanca, Yevai. A un lado, una encantadora mujer vestida de blanco miró tranquilamente la barrera de la luz de la luna y dijo, «Nuestro objetivo es el sucesor de esa persona. No hay necesidad de confrontar al mayor y Griega Ue». Yevai se volvió para mirar a la mujer y dijo con una sonrisa, «Entonces, ¿por qué estás aquí, Xinguanting? Sabes que es inevitable si ella quiere protegerlo». La mujer encantadora era el emperador dios del corazón sereno, Xinguanting. Miró de reojo a Yevai y dijo, «No soy un bastardo desagradecido como tú. Je, si soy un bastardo desagradecido, entonces tú eres un hipócrita supremo». Yevai se rió entre dientes. «¿Podemos darnos prisa y hacer las cosas?» Dijo fríamente un joven vestido de verde. Él era el emperador dios del veneno infinito, Du Gou Liang. Yevai dejó de sonreír y se volvió hacia Hai Boulin. «¿Quiere hacer algo, hermano Hai? Después de todo, está familiarizado con esta área». Hai Boulin maldijo por dentro. «Familiar, familiar mi pie». Sin embargo, sabía que no era el momento de perder el tiempo. Sacó la calabaza del océano oriental y le inyectó el poder de su emperador dios. Un momento después, un poderoso tsunami surgió de la calabaza y chocó contra la barrera de la luz de la luna. «Bum», se extendió una aterradora explosión y la barrera de la luz de la luna se rompió instantáneamente antes de hacerse añicos bajo el impacto. Niebuji quedó encantado cuando vio esto. Sin embargo, no se atrevió a correr hacia adelante ante el otro dios emperador Aki. Miró a Hai Boulin y dijo, «La fuerza del tío Hai es realmente aterradora. De hecho, puedes romper la barrera de una sola vez». A Hai Boulin no le importaron las palabras halagadoras de Niebuji. Miró la barrera destrozada a la luz de la luna con el ceño fruncido. «Es demasiado fácil, ¿verdad?», preguntó Yeba y con sospecha. Aunque la fuerza divina de Yuewa era inferior a la de Hai Boulin en general, la barrera no debería ser tan fácil de romper. Era como si Yuewa deliberadamente le permitiera pasar. La figura de Dugourian brilló mientras corría hacia adelante sin dudarlo. Yeba y Hai Boulin se miraron y rápidamente siguieron su ejemplo. Al ver que Xing Duan Ting no se movía, Niebuji la miró y preguntó con atención. «Senior, vamos». Xing Duan Ting dejó a un lado sus sospechas y persiguió a todos. Niebuji miró a Niebuji y agitó la mano. «¿Qué estás esperando?». «Date prisa». Niebuji agarró a Niebuji y abordó el arca del mar oscuro antes de seguir de cerca a Xing Duan Ting. La velocidad de Dugourian fue extremadamente rápida. En un minuto, llegó al perímetro del reino y a Benolda. De repente, su expresión cambió ligeramente y se detuvo en el lugar, mirando hacia la profundidad del cielo estrellado frente a él. «Novels Next». Creo que deberías echarle un vistazo a «Novels Next». En este momento, Yu Boulin emergió lentamente del vacío. Sus magníficos ojos se fijaron en Dugourian mientras decía fríamente. «Dejar». Dugourian frunció levemente el ceño. «El rumor no es erróneo. De hecho, tu fuerza ha superado la de Cie Wei». Silvido, Ye Bai, Hai Boulin, Xing Duan Ting y Niebuji llegaron al lugar uno tras otro, y todos miraron a Yu Boulin con el ceño fruncido. El aura intimidante de ella les dio una sensación de opresión que no habían sentido en mucho tiempo. Era como si actualmente se enfrentaran a un gran enemigo. «Cuando el hermano Jaime habló de ti, no lo creí en lo más mínimo. ¿Quién hubiera pensado que en realidad lo ocultaste durante tanto tiempo sin que lo supiéramos?» Dijo Ye Bai con una sonrisa. «Dejar». Yu Boulin repitió fríamente. «Ye Bai se rió levemente y dijo. Aunque eres fuerte, puedes sostenernos a todos solos. Ten cuidado». Dijo Hai Boulin solemnemente. Una vez había sido testigo del poder de Yu Boulin. Naturalmente, no se atrevió a subestimarla, a pesar de que tenían más personas de su lado. Ella, Xin Duan Ting tuvo un sentimiento extraño en su corazón cuando miró a Yu Boulin. Era una sensación incómoda que nunca antes había tenido. Su intuición parecía decirle que había sido un error venir aquí. Sí, de repente, toda la zona se cubrió de aguaceros que parecían surgir del vacío. La temperatura circundante cayó significativamente por debajo de cero grados, congelando todo el espacio. HMPH. Ye Bai resopló con frialdad y el poder de su emperador dios aumentó. Extendió la mano y una diabólica garra blanca brilló de inmediato. Auge. Al instante, la gruesa cortina de lluvia fue separada por la garra y el espacio detrás de ella colapsó. Al mismo tiempo, Du Gourian movió ligeramente su dedo, enviando una pequeña aguja a través del espacio creado por Ye Bai. La aguja era extremadamente pequeña, pero estaba bañada con un veneno mortal. Yu Boulin no se movió ni un centímetro de donde estaba y miró la aguja entrante con indiferencia. Levantó su espada Rainmaker y señaló a Du Gourian. Le tomó sólo un instante completar el movimiento simple, pero por alguna razón, les pareció anormalmente lento a todos los que lo vieron. Luego ella casualmente empujó hacia adelante. Sin embargo, la energía liberada por la espada era un aura fría y aterradora que sufocaba el aliento de todos al mismo tiempo. Auge. Un aterrador torrente de agua brotó y el mundo tembló. La aguja venenosa fue lanzada directamente a la nada, incluida la garra diabólica de Ye Bai. El torrente atravesó la cortina de lluvia y se dobló en forma de lanza, empujando hacia Ye Bai. El rostro de Ye Bai se hundió. El poder dentro de esta lanza de agua no era algo que pudiera enfrentar de frente. Era algo más allá de su imaginación. Instantáneamente, todo su cuerpo se transformó en una luz blanca y desapareció del lugar, haciendo que la lanza de agua no alcanzara el objetivo. Sin embargo, cuando Ye Bai reapareció a lo lejos, de repente vio la lanza de agua original explotar y convertirse en innumerables agujas de agua, corriendo hacia él desde todas direcciones. Capítulo 1514, una supresión completa. Mito más allá del cielo. Punto. Al ver esta escena, Ye Bai apretó los dientes y le gritó a Dugo Uriang y a los demás. ¿Qué estás esperando? Al mismo tiempo, liberó su poder y lanzó un puñetazo, haciendo un agujero en el espacio y golpeando las agujas de agua entrantes. Auge. Se produjo una enorme y ensordecedora explosión y el impacto arrojó varias agujas de agua. Sin embargo, también hubo varias agujas de agua que lograron evitar el impacto y llegaron a Ye Bai antes de estrellarse contra su cuerpo. Las agujas atravesaron su profunda defensa y se hundieron en su cuerpo, haciéndolo gemir de dolor. La sangre brotó de sus heridas y se esparció por el espacio. Era difícil creer que un poderoso emperador dios como Ye Bai resultara herido por un simple ataque como este. A lo lejos, el rostro de Niebuji se volvió solemne cuando vio esta escena. No pudo evitar echar otra mirada a Yu Buying. Afortunadamente, no irrumpió solo anteriormente. De lo contrario, seguramente moriría en su mano. Dugo Uriang frunció levemente el ceño. El poder de su dios emperador estalló y una niebla verde apareció inmediatamente a su alrededor antes de expandirse bajo el torrente de lluvia. Cada gota de lluvia que entró en contacto con la niebla verde se evaporó instantáneamente. La atención de Yu Buying se centró en Dugo Uriang, levantó la espada e hizo un gesto de corte. Al instante, la lluvia circundante se convirtió en un enorme torrente, corriendo hacia la niebla verde. Los ojos de Dugo Uriang se iluminaron con una luz verde, fijos en el torrente entrante. Rápidamente agitó su mano y la niebla verde inmediatamente se separó por la mitad antes de atacar el torrente desde ambos flancos. Auge. El torrente de la pistola fue instantáneamente envuelto por la niebla verde y explotó dentro de ella. Fue completamente suprimido. Cuidado. Hai Boulin de repente gritó al ver a Yu Buying aparecer detrás de Dugo Uriang como un fantasma. En ese instante, la espada Rainmaker en la mano de Yu Buying ya había caído sobre Dugo Uriang como un torrente de lluvia. Las pupilas de Dugo Uriang se encogieron cuando instintivamente movilizó la niebla verde alrededor de su cuerpo hacia su espalda, dando la bienvenida al ataque entrante. Estallido. Dugo Uriang soltó un gemido ahogado cuando lo enviaron a volar. Más de la mitad de la niebla verde que lo rodeaba se desmoronó. La cantidad de sangre que brotó de sus labios fue absolutamente aterradora. Yu Buying estaba a punto de seguir cuando una marea colosal apareció de repente a su lado y cayó abrumadoramente. Auge. La marea envolvió por completo a Yu Buying, pero Hai Buying no creía que esto la derrotaría. Liberó frenéticamente más mareas oceánicas, cayendo constantemente sobre Yu Buying, una tras otra. De repente, un brillo azul del espacio apareció dentro de las mareas de agua. Con un sonido de tintineo, la primera capa de la marea se congeló, luego la segunda capa, la tercera capa, hasta la marea recién liberada a 100 metros de Hai Buying. Estallido. Al momento siguiente, todas las mareas congeladas se hicieron añicos en una lluvia de fragmentos azulados de ensueño, lo que provocó que el rostro de Hai Buying se volviera desagradable. Antes de que Hai Buying pudiera hacer otro movimiento, la espada Rainmaker ya había llegado frente a él, con una aura aterradora, fría y afilada, aparentemente capaz de cortar todo en el mundo. Creo que deberías echarle un vistazo a, Novels Next. Hai Buying no tuvo otra opción. Se apresuró a acercar la calabaza y le dio la bienvenida a la espada. Auge. Dos artefactos divinos chocaron, produciendo una explosión impactante que barrió el espacio circundante. Esas estrellas cercanas del Reino Medio fueron sacudidas violentamente por el impacto como si estuvieran a punto de explotar en pedazos. Hai Buying fue enviado a volar mientras escupía sangre sin parar. Sus dos brazos que antes llevaban la calabaza estaban doblados en formas extrañas y se podían ver huesos blancos atravesando la piel. El físico de un dios emperador era extremadamente duro y lleno de vitalidad, pero los brazos de Hai Buying en realidad quedaron rotos por la colisión. Yu Buying giró en el aire unas cuantas veces y detuvo su trayectoria en el espacio. Los trozos de hielo puros y brillantes que la rodeaban a ella y a su espada sólo aumentaban su apariencia misteriosa y fantasmal. Ella no resultó herida en lo más mínimo. Ye Bai, Du Gouryang y Xing Duan Ting la miraron en estado de shock. Todos ellos eran dios emperadores, pero porque era tan grande la brecha entre ellos y Yu Buying, ya había puesto un pie en el reino legendario, aunque Ye Bai y Du Gouryang aún no habían liberado todas sus fuerzas, el resultado de los enfrentamientos anteriores era obvio para todos. No eran sus oponentes. Ye Bai miró a Xing Duan Ting y gritó enojado. ¿Por qué no te mueves? Fue una pena que fuera un verdadero emperador dios pero perdiera los estribos por completo frente a Yu Buying. Fue aún peor cuando vio a Xing Duan Ting parado allí y sin hacer nada. Xing Duan Ting ignoró a Ye Bai por completo. Respiró hondo y le dijo a Yu Buying. De los cuatro medio discípulos de esa persona, Fue siempre ha estado dominando. Pero siempre sé que hay algo inusual en ti. Mi intuición no me engaño. Yu Buying la miró y no dijo nada. No debería estar aquí. Su legado no tiene nada que ver conmigo en primer lugar. Xing Duan Ting suspiró suavemente. Me retiraré para siempre de este asunto. Luego se volvió para mirar a Ye Bai y Du Gou Liang. Ambos también deberían renunciar a este asunto. Este es un consejo mío. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue directamente, dejando a Ye Bai y los demás mirándose consternados. Nie Buying tragó saliva. Él siempre había sido arrogante, pero se sentía como una mota de polvo frente a ella. Por otro lado, Nie Xu inmediatamente alejó el arca del mar oscuro sin dudarlo. Bastardo. Ye Bai estaba tan enojado que casi vomitó sangre cuando vio esta escena. Si no fuera por Nie Buying, quien sacó a relucir el nombre de su padre, no habría escuchado a un niño como él y habría venido aquí. Por supuesto, la razón principal fue su codicia por el legado del rey más allá del cielo. Respiró hondo y miró a Yu Buying antes de irse sin decir una palabra. Este viaje finalmente resultó infructuoso. Las luces verdes en los ojos de Du Gou Liang parpadearon un par de veces y dijo con frialdad, «Nos reuniremos de nuevo». Cuando terminó su frase, se dio la vuelta y se fue. Yu Buying se volvió lentamente para mirar a Haibou Lin y descubrió que este último se había ido hacía mucho tiempo. Escaneó brevemente el lugar antes de correr hacia el reino y a Benolda. Capítulo 1515, Escapé, 1, Mito más allá del cielo. El reino del sol naciente está a diez minutos de aquí. Sin embargo, tomará un tiempo llegar a la ciudad capital. Y. U. E. Chuntao explicó mientras viajaba por el cielo estrellado. Para mostrar el rastro de Yun Lin Tian, no usaron el arca del eclipse y simplemente volaron al destino. Yun Lin Tian miró varias estrellas cercanas con gran interés. Fue atacado la última vez mientras se dirigía al reino y a Benoldi no tuvo tiempo de mirar a su alrededor adecuadamente. Retumbar. De repente, se escuchó un sonido explosivo desde una distancia muy lejana, lo que hizo que todos miraran en esa dirección. Yun Lin Tian pudo ver un estallido de energía ondeando vívidamente al final de su vista. Claramente, se estaba desatando una batalla allí. Al mismo tiempo, una aterradora onda de choque estalló, causando que las estrellas circundantes temblaran. Y. U. E. Levantó la mano suavemente y una barrera de luz de luna inmediatamente rodeó a todos, bloqueando la onda de choque entrante. Yun Lin Tian miró sorprendido la barrera temblorosa. La batalla estaba muy lejos, pero la onda de choque podría hacer temblar las estrellas y la fuerte barrera. Los combatientes deben ser increíblemente poderosos. Y. U. E. Chun Tao miró la escena y dijo, esta es una batalla entre emperadores dioses. Sin embargo, claramente están usando entre el 10 y el 20% de su poder. De lo contrario, estas estrellas ya se convertirían en polvo. Yun Lin Tian y Nin Y. U. E. se sorprendieron. Solo el 10% ya podría hacer temblar las estrellas. ¿Qué tal el 50%? ¿No colapsaría todo el espacio directamente? Así es como suelen luchar los dioses emperadores. No usarán su verdadero poder a menos que sea una batalla de vida o muerte, especialmente en un lugar como este. Y. U. E. Chun Tao explicó más. Yun Lin Tian asintió pensativamente. Cuanto más fuerte pudiera ser una persona, más miedo a la muerte podría tener, especialmente dios emperadores. Eran existencias que se encontraban en la cima de la pirámide. Verlos luchar a muerte entre ellos en una situación normal era casi imposible. Auge. De repente, varios rayos violetas brotaron del vacío y estallaron en la temblorosa barrera de la luz de la luna. La expresión de Y. U. E. si cambió drásticamente. Rápidamente creó otra barrera en el interior antes de que los rayos atravesaran la barrera de Y. U. E. U. A. Yun Lin Tian podía sentir una energía de relámpago extremadamente espantosa por todo el lugar, presionando su cabeza y asfixiándolo. Mientras tanto, el rostro de N. Y. U. E. se puso pálido como una sábana blanca. Se podía ver sangre saliendo de su boca mientras sostenía con fuerza el brazo de Yun Lin Tian. Y. U. E. U. A. liberó su poder para disipar el campo de rayos y miró hacia el este. En este momento, Z. U. E. emergió lentamente del vacío con relámpagos violetas alrededor de su cuerpo. Parecía un dios del trueno en este momento. Su mirada fría se fijó en Yun Lin Tian como si quisiera imprimir esta imagen en su alma. También podía sentir un aliento familiar en el cuerpo de Yun Lin Tian. Era casi idéntico a su medio maestro, el rey más allá del cielo. No había ninguna duda al respecto. Este joven fue su sucesor. Un digno emperador dios del trueno violeta en realidad tendió una emboscada a un grupo de jóvenes. Es realmente algo. Y. U. E. Chuntao frunció los labios y dijo burlonamente. Z. U. E. no se molestó. Dijo claramente. Entreganlo y los dejaré ir a todos. Cuando su voz cayó, otros cinco emperadores divinos emergieron del vacío, rodeando al grupo de Yun Lin Tian. Eran los ancianos del reino dios del trueno violeta. La sonrisa de Y. U. E. Chuntao desapareció lentamente. No esperaba que Z. U. E. hiciera todo lo posible así. Había que saber que el reino dios del trueno violeta tenía un total de nueve emperadores divinos máximos. En realidad, cinco de ellos fueron movilizados para atrapar a Yun Lin Tian, Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo a, Novels Next. En este momento, la luminosa luz de la luna pasó por los ojos de Y. U. E. U. A. Un momento después, envió una transmisión de sonido a Y. U. E. Chuntao y Y. U. E. Chi. Toma el que está más a la izquierda y tráelo. Yo me encargaré del resto. Y. U. E. Chuntao y Y. U. E. Chi no dudaron de sus palabras ni se preocuparon por su seguridad. Inmediatamente salieron corriendo con Yun Lin Tian y Nin Y. U. E. C. U. E. frunció levemente el ceño e indicó a su gente que formara una formación. Los dos emperadores divinos en el lado izquierdo se unieron y bloquearon al grupo de Y. U. E. Chuntao, pero antes de que pudieran liberar su poder, una brillante luz de luna brilló abruptamente y una fuerza aterradora los envió inmediatamente a volar. Ir, Y. U. E. Chi gritó y dejó que Y. U. E. Chuntao sacara a Yun Lin Tian y Nin Y. U. E. Tras el mismo reprimía con fuerza a los dos emperadores divinos, dándole a Y. U. E. Chuntao suficiente tiempo para escapar. C. U. E. miró la escena con frialdad. Las chispas del trueno a su alrededor destellaron repentinamente y todo el espacio en un radio de 500 kilómetros se distorsionó violentamente. En este momento, un enorme pincel de caligrafía púrpura apareció silenciosamente en la mano de Y. U. E. U. A. rápidamente hizo algunos movimientos en el aire y la palabra explosión apareció en el espacio vacío frente a ella. Después de eso, la palabra explosión estalló con la brillante luz de la luna, formando un mar de brillo púrpura y barriendo las chispas del trueno. Auge. Dos poderes majestuosos chocaron y los tres emperadores divinos restantes fueron arrastrados directamente por el impacto. Mientras tanto, la expresión de C. U. E. se hundió, levantó la mano y una barrera violeta apareció a su alrededor, bloqueando por completo la onda de choque. El sentido divino de C. U. E. se extendió rápidamente cuando pasó la onda de choque, pero Jung Lin Tian no estaba a la vista ahora. Era como si hubiera desaparecido en el vacío. Lentamente se volvió hacia Y. U. E. U. A. y dijo con frialdad, quiero ver cuánto tiempo puedes durar. Las chispas del trueno a su alrededor se arremolinaban ferozmente y su aura llenaba todo el espacio. Obviamente, hoy iba a someter a Y. U. E. U. A. La expresión de Y. U. E. U. A. era tranquila. Lentamente retiró el cepillo y se quedó allí en silencio, sin decir una palabra. Sus ojos nublados estaban llenos de una brillante luz de luna como si hubiera visto el pasado y el presente. Y. U. E. Chi regresó al lado de Y. U. E. U. A. y dijo, deberíamos irnos ahora, sacerdotisa. Todavía no, dijo Y. U. E. U. A. con calma. C. U. E. señaló a los dos emperadores divinos en la distancia, e inmediatamente corrieron tras el grupo de Jung Lin Tian. Para sorpresa de todos, Y. U. E. U. A. no tenía intención de detenerlos a los dos. Retumbar. Un rayo violeta chispeó violentamente, distorsionando el espacio y representando una amenaza para todo lo que lo rodeaba. Morir. C. U. E. pronunció fríamente, y las innumerables chispas de trueno se transformaron abruptamente en rayos, corriendo hacia Y. U. E. U. A. y U. Chi en todas direcciones. Justo cuando el ataque de C. U. E. estaba a punto de golpear a Y. U. E. U. A. un suspiro melancólico resonó desde el vacío. Seguido de una profunda voz masculina, ya es suficiente, hermano C. Capítulo 1516, Escapé, 2, mito más allá del cielo, requiescat impace. Tan pronto como la voz masculina cayó, una línea dorada cruzó el espacio e instantáneamente hizo estallar los rayos alrededor de Y. U. E. U. A. C. U. E. se giró lentamente para mirar al recién llegado y dijo con frialdad, ¿No deberías entrometerte en mis asuntos, Conwy? Un hombre de mediana edad vestido con una sencilla túnica blanca salió del vacío con las manos a la espalda. Todo su cuerpo no exudaba aura como si fuera un mortal. El hombre era el emperador dios del cielo cubierto, Conwy. Dijo Conwy con calma. Estoy haciendo esto por tu propio bien. Has traicionado a nuestro maestro una vez y no quiero que profundices en esto. Luego se volvió hacia Y. U. E. U. A. y dijo cortésmente, Junior Conwy saluda a la sacerdotisa Y. U. E. Por favor, perdónenme por llegar tarde. Estuve durmiendo el año pasado. Y. U. E. U. A. regresó con un leve asentimiento y nada más. No se fue inmediatamente porque vio aparecer a Conwy en su adivinación. ¿Por mi propio bien? C. U. E. sonrió fríamente. ¿Quién eres tú para enseñarme? Conwy. Conwy negó levemente con la cabeza. En todo el reino divino, la única persona que puede enseñarte ya no está aquí. El hermano C. U. E. debería saberlo bien. El rostro de C. U. E. se oscureció al escuchar esto. Como dije antes, estoy aquí para evitar que profundices en este camino. Conwy dijo más. Además, la sacerdotisa Y. U. E. es una benefactora de todos aquí. ¿Cómo te miraría la gente después de saber que la has atacado? Parece que me preocupo por ellos. C. U. E. respondió fríamente. Puede que tú no, pero tus descendientes sí lo harán. Dijo Conwy con calma. Deberías tomarte el tiempo y viajar más para ver cómo la gente habla de ti, hermano C. Incluso si pudieras culpar a Ren Juan por el incidente pasado, la gente no es fácil de engañar. ¿Estás seguro de que quieres que tus descendientes carguen con la infamia? ¿Para la eternidad? Suficiente. C. U. E. escupió fríamente mientras se lanzaba hacia el cielo. Las chispas violetas del trueno a su alrededor estallaron, convirtiendo todo el espacio en un aterrador campo de relámpagos. ¡Ay! ¿Por qué debes ser terco? Conwy suspiró suavemente. Levantó ligeramente la mano y una luz dorada inmediatamente se disparó hacia el espacio sobre él antes de convertirse en una gran cúpula dorada y llenar todo el espacio. Auge. Auge. ¡Bum! Ola tras ola de increíble poder del emperador Dios explotó contra la superficie de la barrera dorada. Si ésta no hubiera sido la barrera que había formado uno de los emperadores Dios defensivos más poderosos de Conwy, habría sido destruida en una sola ola de ataques. Me obligaste. C. U. E. levantó ligeramente la mano y un rayo la golpeó abruptamente antes de transformarse en un exquisito tridente de color violeta. Era uno de los principales artefactos divinos, el tridente de la aniquilación del Dios del Trueno. Retumbar. En el momento en que el tridente apareció en la mano de C. Wei, trajo un millón de rayos, bombardeando sin piedad la barrera dorada. La expresión de Conwy se volvió seria. La luz dorada que irradiaba su cuerpo de repente se volvió opaca y tenue, como si estuviera a punto de disiparse por completo. En ese instante, una deslumbrante luz dorada explotó desde el interior del cuerpo de Conwy, cegando a todos en la escena. La barrera dorada original de repente se hizo más gruesa y más fuerte. Incluso comenzó a reflejar los rayos entrantes hacia C. Wei y los otros emperadores divinos. ¿Quieres continuar, hermano C.? Conwy miró con calma a C. Wei, cuyo rostro rebosaba intención asesina, Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo a, Novels Next. La fuerza de C. Wei podría ser más fuerte que la suya, pero la técnica de sellado del cielo cubierto de Conwy no era ordinaria. A C. Wei le tomaría mucho tiempo romperlo. C. Wei agarró con fuerza el tridente y no dijo nada. De hecho, era plenamente consciente de que ya no podía atacar a Y. Wei en el momento en que apareció Conwy. Después de todo, Conwy era conocido por su poder defensivo por una razón. Conwy suspiró y dijo más. Deberías regresar antes de que regrese la hermana Yu, entonces no traerá ningún bien a nuestra región divina del Este. C. Wei miró fijamente a Conwy y Y. Wei por un momento y agitó su mano, desapareciendo en el vacío con los otros tres emperadores divinos. Conwy negó con la cabeza y retiró la barrera. Se volvió hacia Y. Wei y dijo. ¿Puedo pedirle un consejo, sacerdotisa Y. Wei? Y. Wei lo miró y dijo con calma. Mantente fiel a tu corazón y todo estará bien. La nueva era ha llegado. Conwy pensó profundamente cuando escuchó esto. Un momento después, dijo con firmeza. Gracias por decirme esto. No he podido devolver la gracia de mi maestro en el pasado. Haré todo lo posible para ayudar a su sucesor esta vez. Y. Wei asintió suavemente y se volvió para mirar hacia el sur. En este momento, Yu Buying apareció a la vista de todos y llegó junto a Y. Wei a unas cuantas respiraciones más tarde. Escaneó brevemente los alrededores y su mirada se detuvo en Conwy. Usted ha venido, hermana Yu. Conwy la saludó cortésmente. Al mismo tiempo, se sorprendió por la poderosa aura de Yu Buying. Claramente, ella era más fuerte que Z. Wei. Lo has escondido demasiado bien. Yu Buying no respondió a esto. Se volvió hacia Y. Wei y le preguntó. ¿Dónde está, mayor? Nuestro deber termina aquí. El resto depende de él. Dijo Y. Wei con calma. Yu Buying se quedó en silencio por un momento y dijo. Sé lo que tengo que hacer. Y. Wei asintió suavemente. Es hora de que regrese. Algunas personas estaban acosando mi casa durante este periodo. Dijo. ¿Necesitas mi ayuda? Preguntó Yu Buying con atención. Y. Wei. Negó con la cabeza. Son un montón de molestias. Ya se han solucionado. Mientras hablaba, guardó el cepillo y sacó una escoba antes de sentarse en ella. Me voy. Y. Wei. Dijo suavemente y se llevó la escoba con Y. Wei. Y. Wei. Se volvió hacia Konui y le preguntó. ¿Puedes ayudarme a sellar el reino eabenolde? Esta vez te debo un favor. Konui sonrió y dijo. ¿Por qué estás siendo educado? Se dio la vuelta y señaló con el dedo hacia el reino eabenolde en la distancia. Inmediatamente, una luz dorada salió disparada de la punta de su dedo y se convirtió en una esfera dorada, cubriendo todo el reino eabenolde. Con esto, un dios emperador debe pensarlo dos veces antes de atacarlo. Sabré de inmediato si aparece algún emperador dios. Dijo Konui. Capítulo 1517. Escapé. 3. Mito más allá del cielo. Ese es el reino del sol naciente. Dijo Y. Wei. Chun Tao mientras miraba una estrella de color carmesí a lo lejos. Jun Lin Tian miró el área circundante y dijo. Puedes llevarte a Y. Wei. Ahora. Será mejor que me vaya solo de ahora en adelante. Justo cuando Y. Wei. Chun Tao estaba a punto de decir algo, de repente percibió dos poderosas auras desde atrás. Sin duda, deben ser los dos emperadores divinos bajo el mando de C. Wei. Retumbar. Varios rayos emergieron del vacío y se dispararon hacia el grupo de Y. Wei. Chun Tao, causando que el espacio en sus caminos se distorsionara violentamente. Al ver esto, Y. Wei. Chun Tao se dio vuelta y levantó la mano. Una imagen de una luna púrpura apareció detrás de ella mientras un poder estremetedor se extendía por el aire. Auge. Al instante, todos los rayos entrantes fueron barridos por el poder de la luna antes de romperse en pedazos y desaparecer. En este momento, los dos emperadores divinos aprovecharon esta oportunidad para alcanzar al grupo de Y. Wei. Chun Tao. Sin dudarlo, llamaron rayos desde el vacío para rodear al grupo de Y. Wei. Chun Tao una vez más. Esta vez, fue varias veces más intenso. B. No tienes que preocuparte por Y. Wei. Y. Wei. Pronunció Y. Wei. Chun Tao, y la imagen de la luna púrpura detrás de ella brilló intensamente, liberando un aura fría y aterradora. El espacio circundante se distorsionó locamente, creando innumerables fisuras espaciales. Todos los rayos entrantes se congelaron directamente cuando el aura fría los tocó. Ten cuidado. Yun Lin Tian le dijo a Y. Wei. Chun Tao y se volvió hacia Ni. Y. Wei. Te encontraré más tarde. Cuando terminó su frase, su figura se convirtió en una sombra y corrió hacia el reino del sol naciente. Hermano, Ni. Y. Wei. Se mordió los labios, observando la figura de Yun Lin Tian avanzar más con ojos llorosos. Uno de los dos emperadores divinos rápidamente reunió toda su energía divina en su puño derecho y corrió hacia Y. Wei. Chun Tao como un tornado. Su figura rompió el aura fría y apareció ante ella, enviando su puño envuelto con aterradoras chispas de trueno hacia la cabeza de Y. Wei. Chun Tao. Los ojos de Y. Wei. Chun Tao se iluminaron abruptamente con una brillante luz de luna púrpura, y una tenue capa de luz de luna apareció inmediatamente alrededor de ella y Nin Y. Wei, impidiendo que el puño del divino emperador la alcanzara. Auge. El puño del divino emperador golpeó la barrera de la luz de la luna y el mundo entero se estremeció bajo su explosión. El espacio se hizo añicos e innumerables grietas espaciales se extendieron constantemente por todo el lugar. De repente, la energía divina de Y. Wei. Chun Tao estalló más grande y más fuerte que antes cuando lanzó un puñetazo hacia el divino emperador frente a ella. La distancia entre los dos era demasiado estrecha como para que el divino emperador no pudiera conjurar su defensa profunda a tiempo. Auge. Hubo un impacto atronador y el pecho del divino emperador se arrugó hacia adentro como una especie de globo. No sólo eso, la aterradora energía lo envió girando por el aire y se estrelló contra algunos meteoritos cercanos. Retumbar, retumbar, retumbar. Los meteoritos se hicieron añicos uno tras otro cuando el divino emperador chocó contra ellos sin detenerse. Y. Wei. Chun Tao no le dedicó una mirada. Su sentido divino se extendió rápidamente y su expresión cambió drásticamente cuando descubrió que el otro emperador divino ya no estaba allí. Maldita sea. Y. Wei. Chun Tao maldijo enojado. Obviamente, el otro emperador divino aprovechó esta oportunidad para activar una técnica de movimiento para evitar su sentido divino y perseguir a Yun Lin Tian. Hermana Tao Tao. El rostro de Nin Y. Wei se puso pálido cuando se dio cuenta del problema. Y. Wei. Chun Tao no dijo nada. Se dio la vuelta y llevó a Nin Y. Wei hacia el reino del sol naciente, Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo a Novels Next. En este momento, Yun Lin Tian ya se había sumergido en la barrera fronteriza del reino del sol naciente y llegó por encima de una gran ciudad. Su sentido divino barrió a la gente de abajo rápidamente, alarmándolos a todos. ¿Quién es? En realidad se atreve a usar el sentido divino con tanta descaro. Los ciudadanos miraron a Yun Lin Tian con perplejidad. A Yun Lin Tian no le importaban mucho. Aterrizó en el suelo y le preguntó a un tío cercano. Tío, ¿es esta la capital de la secta del sol naciente? El tío quedó desconcertado y rápidamente respondió por miedo. No, tienes que ir en dirección norte y verás el territorio de la secta del sol naciente. ¿Hay alguna manera de llegar allí más rápido? Yun Lin Tian preguntó más. El tío señaló un edificio alto al final de la calle. Puedes usar una formación de teletransportación allí. Muchas gracias. Yun Lin Tian ahuecó los puños y corrió hacia el edificio alto. Justo cuando estaba a punto de entrar al edificio, un aura poderosa cubrió repentinamente toda la ciudad, causando que todos se asfixiaran. Yun Lin Tian miró al cielo y vio al divino emperador que lo perseguía anteriormente parado allí con los ojos fijos en él. El aura abrumadora del divino emperador presionó sobre toda la ciudad, haciendo que todos los ciudadanos cayeran de rodillas. La expresión de Yun Lin Tian cambió drásticamente. Echó un vistazo rápido a la gente que lo rodeaba y dentro del pasillo. Algunos de ellos todavía eran niños y se podían ver mortales a su alrededor. Sin dudarlo, activó el paso de las sombras y abandonó la ciudad directamente. De lo contrario, estas personas ciertamente morirían. El divino emperador miró fríamente la figura que se alejaba de Yun Lin Tian. Su figura brilló y reapareció sobre Yun Lin Tian. Ven conmigo obedientemente. El rostro de Yun Lin Tian se hundió. La velocidad del divino emperador era obviamente varias veces más rápida que la suya. Era imposible para Yun Lin Tian superarlo. Sin embargo, no tenía intención de detenerse. Continuó corriendo hacia la ciudad capital de la secta del Sol naciente con todo lo que tenía. Tenaz. El divino emperador pronunció fríamente. Levantó la mano e hizo un gesto de agarre. Al instante, el espacio alrededor de Yun Lin Tian se comprimió, haciéndolo incapaz de avanzar. El divino emperador inmediatamente atrajo a Yun Lin Tian hacia él y abrió la palma de su mano, tratando de agarrar el cuello de Yun Lin Tian. Sin embargo, en el momento en que Yun Lin Tian llegó a dos metros del divino emperador, su aura estalló abruptamente cuando golpeó la palma de este último. El divino emperador resopló con frialdad y liberó su poder para encontrarse con Yun Lin Tian de frente. Auge. Los dos chocaron violentamente y todo lo que se encontraba en un radio de 50 kilómetros del punto de impacto fue instantáneamente arrasado. Yun Lin Tian fue enviado a volar, y antes de que lograra estabilizarse, el emperador divino ya había aparecido a su lado y extendió su mano. Detén la lucha. Rugido. Cuando el divino emperador estaba a punto de agarrar el cuello de Yun Lin Tian, el rugido de un tigre que destrozó el mundo resonó, lo que hizo que se quedara quieto en su lugar sin moverse. Yun Lin Tian rápidamente aprovechó esta oportunidad para enviar el puño del dragón hacia el cofre del emperador divino. Capítulo 1518, Escapé, 4, Mito más allá del cielo. El divino emperador fue enviado a volar varios kilómetros cuando se escuchó un impacto atronador. Cayó del cielo como un meteorito antes de estrellarse con fuerza contra el suelo. Auge. 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 La tierra se partió y las nubes de polvo flotaron. El terreno fue arado al menos 15 kilómetros antes de que el cuerpo del divino emperador finalmente se detuviera. A Yun Lin Tian no le importaba. En el momento en que golpeó el pecho del divino emperador, inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia la ciudad capital con todo lo que tenía, estallido. Unos segundos después de que Yun Lin Tian se fuera, la tierra repentinamente se partió por la mitad cuando el emperador divino se disparó hacia el cielo antes de caer lentamente al suelo. Su rostro estaba pálido y se podían ver vetas de sangre saliendo de su boca. Tos tos. Tosió algunos bocados de sangre y miró su pecho, que estaba arrugado hacia adentro con una mirada sombría. Como uno de los máximos emperadores divinos del reino de Dios del Trueno Violeta, en realidad fue herido por un simple practicante del reino del origen divino. Esto era inaceptable. Su sentido divino inmediatamente persiguió a Yun Lin Tian como un tentáculo del infierno, y pronto, se fijó en el aura de Yun Lin Tian. Con un paso adelante, su figura desapareció directamente del lugar. En este momento, Yun Lin Tian corrió frenéticamente hacia la ciudad capital. Su velocidad ya había excedido su límite, e incluso usó el poder del dios Tigre Blanco para llevar su velocidad más allá de su reino. En un minuto había recorrido más de cuatro mil kilómetros. Cuando vislumbró una gran ciudad más adelante, un poderoso sentido divino de repente se centró en él. Yun Lin Tian apretó los dientes y cargó hacia la ciudad como un tornado. Los guardias de la ciudad en la puerta querían detenerlo, pero fueron enviados a volar directamente. Yun Lin Tian escaneó rápidamente la ciudad y descubrió la casa de subastas mística. Sin dudarlo, entró corriendo al edificio y tomó la ficha que le dio Qin Mei. Quiero usar la formación. La repentina aparición de Yun Lin Tian sorprendió a todos los que estaban dentro. Un anciano vestido con una túnica blanca miró la ficha en la mano de Yun Lin Tian e inmediatamente frunció el ceño. ¿De dónde sacaste la ficha? Preguntó el anciano. Si no quieres morir, será mejor que me lleves a la formación. Yun Lin Tian lo miró y dijo con frialdad. El anciano frunció aún más el ceño, pero antes de que pudiera preguntar algo, de repente sintió una presión aterradora que envolvía todo el edificio. Un emperador divino. El anciano se sobresaltó. A Yun Lin Tian ya no le importaba. Inmediatamente irrumpió en el salón interior y buscó la formación él mismo. Pu, el anciano estaba tan enojado y quería detenerlo, pero de repente una sensación de peligro fatal surgió en su corazón. Se dio la vuelta y vio al divino emperador aparecer en el salón con una cara fría. ¿Eres? Preguntó el anciano con atención, pero al divino emperador no le importaba. El sentido divino del divino emperador barrió rápidamente todo el edificio y desapareció en un instante después de descubrir la posición de Yun Lin Tian. En este momento, Yun Lin Tian encontró una formación secreta en el área más profunda del salón interior. No sabía si era la formación que estaba buscando, pero ya no le importaba. Afortunadamente, cuando se acercó a la formación, la ficha en su mano de repente brilló, indicando que era la correcta. Al ver esto, Yun Lin Tian saltó a la formación, y la formación inmediatamente se iluminó con una luz blanca. Un vórtice espacial blanco apareció alrededor de Yun Lin Tian y rápidamente lo envolvió. Van Novelsnext. Creo que deberías echarle un vistazo a... Novelsnext. El divino emperador derribó la puerta y entró corriendo en la habitación. Cuando vio que Yun Lin Tian estaba envuelto en la luz blanca, rápidamente envió un rayo hacia él. Hasta luego, dijo Yun Lin Tian con una sonrisa fría y desapareció en la luz blanca. Boom, el rayo llegó una fracción de segundo tarde. Yun Lin Tian ya no estaba allí cuando golpeó la formación. Con una fuerte explosión, la casa de subastas Mystic y varios edificios cercanos colapsaron directamente, alarmando a toda la ciudad. En ese momento, un hombre de mediana edad vestido de rojo apareció sobre la ciudad. Él era el actual rey del reino del sol naciente, Woke. Miró al divino emperador con el ceño fruncido. ¿Qué quiere decir con esto, Excelencia? Aunque la otra parte era un emperador divino, Woke se atrevió a enfrentarlo. Después de todo, este era su reino. Si Woke adoptara una postura débil, dañaría su prestigio y ya nadie tomaría en serio el reino del sol naciente. Para empezar, el divino emperador estaba enojado. Las palabras interrogativas de Woke fueron como una mecha, alimentando la llama ya ardiente en su corazón. El cielo se oscureció de inmediato y surgieron tormentas por todo el lugar. La expresión de Woke cambió drásticamente. Ansiosamente activó la formación de la ciudad y gritó, detener, retumbar. Innumerables rayos descendieron repentinamente del cielo, amenazando con borrar todo lo que había debajo. HMPH. Seguramente eres un descarado. En esa fracción de segundo, la voz de Y. U. Echuntao resonó desde el vacío, y una barrera de luz de luna apareció abruptamente sobre la ciudad, bloqueando por completo los rayos. Auge. El sonido del estallido de un millón de rayos llenó todo el espacio, e innumerables personas en un radio de mil kilómetros cayeron instantáneamente al suelo. El mundo también se estremeció visiblemente ante el impacto. El corazón del divino emperador se hundió. En una situación normal, apenas podía enfrentarse a Y. U. Echuntao, y era aún más imposible con una lesión. Sin pensar más, su figura brilló mientras corría hacia el cielo, escapando con todas sus fuerzas. ¿A dónde vas? Y. U. Echuntao miró fijamente la figura parpadeante con ojos helados. Agitó su mano y cientos de rayos de luz de luna atravesaron el cielo, purulando hacia el divino emperador en todas direcciones. El divino emperador gruñó y las chispas del trueno a su alrededor estallaron repentinamente, formando un mar de relámpagos para dar la bienvenida a los ataques entrantes. Auge. Cientos de explosiones sacudieron el reino estelar y ensordecieron los oídos de todos. El divino emperador fue enviado volando y estrellado contra el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, un fuerte rayo de luz de luna ya había atravesado su pecho, justo encima de su herida. Flechas de sangre salieron disparadas de su boca mientras su rostro se distorsionaba de dolor. Y. U. Echuntao no perdió el tiempo. Señaló con el dedo al divino emperador y envió un rayo mortal de luz de luna hacia él. Mientras el rayo viajaba a la mitad, el espacio alrededor del divino emperador de repente se distorsionó en una dieta espacial antes de absorberlo y desaparecer como si nada hubiera pasado. Las cejas de Y. U. Echuntao se juntaron mientras miraba al cielo con frialdad. Alguien se había metido con ella sin que ella lo supiera. ¿Quién era? Capítulo 1519, Reino de Dios místico, 1, mito más allá del cielo. Entre los emperadores Dios en el reino divino, una persona que podía manipular el espacio perfectamente de esta manera era el emperador Dios del vacío. Pero Y. U. Echuntao no creía que el emperador Dios del vacío tuviera alguna motivación para ayudar a un rey divino del reino Dios del trueno violeta. ¿Quién fue entonces? Hermana Tao Tao, hermano. Ni. Y. U. Echuntao miró los escombros de abajo y preguntó con voz temblorosa. ¿Él está bien? Sí, respondió Y. U. Echuntao. Ni. Y. U. Echuntao se dio unas palmaditas en el pecho aliviada al escuchar esto. En ese momento, Woke flotó y apretó los puños. Woke saluda a Senior. ¿Puedes decirme de qué se trata todo esto? Y. U. Echuntao lo miró y dijo. El de antes es un anciano del reino Dios del trueno violeta. Persiguió a alguien aquí. Woke frunció el ceño profundamente y quiso preguntar algo más, pero Y. U. Echuntao dijo de repente. Te aconsejo que mantengas este asunto en secreto. De lo contrario, tu reino del sol naciente será un caos. La mirada de Y. U. Echuntao se posó en el anciano de abajo. Especialmente tú. Si sé que informas este asunto a tu cuartel general, personalmente tomaré tu cabeza. ¿Entendido? El anciano se estremeció bajo el aura intimidante de Y. U. Echuntao. Aunque su corazón no estaba dispuesto, sólo podía obedecer en esta situación. Entiendo. Y. U. Echuntao no dijo nada más. Agitó la mano y se llevó a Nin Y. Ue, dejando a Woke y al anciano mirándose el uno al otro. La luz blanca se desvaneció y Yun Lin Tian se encontró de pie dentro de un salón espacioso y vacío. Primero escaneó los alrededores antes de cambiar su apariencia y ocultar su aura cuando no vio a nadie alrededor. Como faltaban aproximadamente dos semanas para el evento de reunión del clan Shen, tuvo que permanecer de incógnito por el momento. Yun Lin Tian llegó a la entrada y probó con su sentido divino. Si no hubo ningún error, este lugar debería ser la casa de subastas mística en algún lugar del reino de Dios místico. Al ver que no había nadie afuera, Yun Lin Tian salió lentamente y avanzó por el pasillo hasta llegar a otro salón espacioso con filas de asientos y un escenario en el medio. Sin duda, era una sala de subastas. Lo que sorprendió a Yun Lin Tian fue que no vio a nadie alrededor, sin importar cuán Yun Lin Tian cuidadosamente escaneó el lugar. Era como si este lugar fuera un edificio abandonado. No sabía si tuvo suerte o si, para empezar, el edificio quedó vacío. Sin pensar más, Yun Lin Tian corrió hacia la entrada y vio la bulliciosa escena afuera. Era una calle llena de gente yendo y viniendo. Después de confirmar la posición, Yun Lin Tian rápidamente se deslizó entre la multitud y se mezcló con ellos. A través de las conversaciones de la multitud, Yun Lin Tian pudo adivinar aproximadamente el lugar en el que se encontraba. Era la ciudad antigua mística, la ciudad más grande del reino de Dios místico. La sala en la que apareció era una de las muchas sucursales dentro de la ciudad, y era normal que la dejaran vacía ya que nadie se atrevía a entrar de todos modos. Después de caminar durante una hora, Yun Lin Tian encontró una posada relativamente barata donde quedarse. Dentro del comedor, Yun Lin Tian se sentó en una mesa cerca de la ventana y pidió algunos platos y una jarra de vino antes de observar los alrededores. Aunque la posada era barata, Yun Lin Tian podía ver a muchos practicantes bien vestidos aquí, y su fuerza variaba desde el reino del espíritu divino hasta el reino rey divino. Lógicamente, deberían poder permitirse una posada mejor. Obviamente, esta no era una situación normal, Novels Next. Creo que deberías echar un vistazo a, Novels Next. No esperaba que estuviera tan animado aquí. Un joven vestido de blanco en una mesa cercana suspiró suavemente. Una joven se sentó frente a él, tomó un sorbo de vino y dijo con duda. No entiendo por qué hay tantos aquí. ¿El hermano mayor Lu sabe sobre esto? El joven, Lu Fen, explicó. Están aquí debido al evento de reunión del clan Shen. Esperan poder vislumbrar al emperador dios místico. Ah, la joven, Hichin, se sorprendió. Dado que es el evento de reunión del clan, ¿debería realizarse en privado? No, por lo general lo hacía, pero esta vez es diferente. Escuché que esta vez van a anunciar un verdadero heredero. Estará abierto para que las masas sean testigos. Dijo Lu Fen. Era un verdadero discípulo de una secta famosa cercana y vino aquí para descansar después de abandonar un reino secreto. No esperaba encontrarse con un gran evento como este. Los ojos de Hichin se iluminaron. ¿Podemos echar un vistazo? Lu Fen frunció levemente el ceño. Se suponía que regresarían a la secta mañana. No era apropiado quedarse aquí dos semanas. Por favor, hermano mayor, Kinger no ha descansado lo suficiente en los últimos años. ¿Podemos volver más tarde? Dijo Hichin suplicante. Al mirar la lamentable apariencia de su hermana menor, Lu Fen no pudo soportarlo y dijo. Está bien, déjame decírselo al maestro primero. Yei, eres el mejor, hermano mayor. Hichin estaba encantado y rápidamente volvió a llenar el vino para Lu Fen. Al escuchar esto, Yun Lin Tian frunció el ceño por dentro. Inicialmente planeó irrumpir directamente en el evento de reunión, pero parecía que tenía que pensar en ello nuevamente. Seguramente ocurriría una batalla, y él no quería implicar a estas personas. Especialmente cuando usó su carta de triunfo. Después de comer y beber lo suficiente, Yun Lin Tian inmediatamente regresó a su habitación y meditó, pensando en su plan. Fue al reino del dios místico. Dentro de un majestuoso palacio, Zi Wei miró al emperador divino herido debajo con duda. No tenía absolutamente ninguna idea de por qué Yun Lin Tian eligió ir al reino de dios místico. Intentó aprovechar la posición neutral del emperador dios místico. Sí, maestro, lo vi con mis propios ojos. Dijo solemnemente el emperador divino herido. Casi habría muerto bajo la mano de Y. G. W. Chun Tao si no fuera por un ayudante al que Zi Wei invitó. Zi Wei se reclinó ligeramente hacia atrás, reflexionando sobre el asunto. De hecho, fue una buena elección para Yun Lin Tian ir allí, ya que no era un lugar donde ningún emperador dios pudiera visitar. Después de todo, no era fácil meterse con el emperador dios místico. Sin embargo, consideró que debería haber algo más que eso. Enviaste gente a comprobar el reino y a Benold. Miró a otro emperador divino a su lado izquierdo y preguntó. El emperador dios del cielo cubierto ha desplegado su barrera allí. No podemos entrar al reino. El divino emperador, Zifu, respondió. El rostro de Zi Wei se oscureció cuando la intención asesina cruzó por sus ojos. Capítulo 1520, Reino de Dios místico, 2, Mito más allá del cielo. Dijo de repente Zifu, maestro, esta vez deberíamos esperar y ver. Zi Wei lo miró y pareció entender el significado detrás de las palabras de Zifu. Te dejaré este asunto a ti. Él dijo. Comprendido. Zifu respondió fácilmente. Un día después, después de que Yunlintian abandonara el reino y a Benold, las noticias sobre él llegaron al reino de Dios místico y se extendieron a todos los rincones del reino divino. Fue tan rápido que todos supieron que alguien estaba detrás de esto. Pero aún así, muchas personas estaban dispuestas a correr el riesgo y correr hacia el reino de Dios místico. Dentro de la mansión del clan Sen, Senfeng se sentó tranquilamente en el asiento principal y escuchó la discusión entre los ancianos del clan. Hoy, numerosos practicantes acudieron en masa al reino de Dios místico como si no hubiera mañana. Varias ciudades importantes estaban abarrotadas y los pueblos pequeños no fueron la excepción. Debido a que el reino del Dios místico adoptó una postura neutral y no tenía reglas para limitar a las personas, estos practicantes de bajo nivel no tenían miedo de nada. Padre, deberíamos implementar una regla y cerrar temporalmente la frontera. Acabo de recibir la noticia de que estas personas ocupan por la fuerza muchas aldeas pequeñas. Dañaría nuestra reputación si esto continuara. Un joven apuesto se parecía en un 80% a Senfeng, dijo con una expresión seria. Era el joven maestro mayor del clan Sen, Senju. Estoy de acuerdo con el hermano mayor, y deberíamos encontrar al sucesor del rey más allá del cielo lo antes posible. Dijo un joven delgado vestido de verde, Senjin, mientras miraba a Senjan, que estaba sentado frente a él. Parecía saber algo. Senjan no se inmutó y permaneció en silencio sobre este asunto. Senfeng golpeó suavemente la mesa y todos inmediatamente guardaron silencio. Su mirada se posó en Senjan y preguntó, ¿qué crees que deberíamos hacer? Los ojos de todos se fijaron inmediatamente en Senjan. Los ancianos que la apoyaron estaban encantados y esperaban que pudiera ofrecer una gran solución, mientras que los demás la miraban con indiferencia. Senjan frunció los labios y dijo, ¿el sucesor del rey más allá del cielo puede ser un arma de doble filo? Si lo hacemos bien, puede traernos grandes beneficios. Te dejaré esta decisión a ti, padre. En cuanto a esas personas, la forma más fácil de tratar es matar pollos para asustar a los monos. Hazles saber que somos neutrales, pero eso no significa que puedan aprovecharse de nosotros. Senfeng miró profundamente a Senjan y se volvió hacia un anciano a su derecha. Envíen gente para tratar con ellos. No cerraremos la frontera porque afectará nuestros negocios. Comprendido. El mayor, Senjimu, respondió rápidamente y salió. Senfeng volvió a mirar a Senjan y dijo, te dejaré el asunto de su sucesor. Las cejas de Senjan se arquearon levemente. Sin duda, Senfeng ya debe saberlo todo. De lo contrario, la dejaría encargarse de un asunto tan importante. Ella respondió con calma, intentaré dar lo mejor de mí. Senfeng asintió y agitó la mano con desdén. Eso es todo por hoy. Deberíamos concentrarnos en nuestro gran evento. Sí, patriarca. Todos dijeron al unísono mientras veían a Senfeng alejarse. Senjim miró a Senjan y dijo, escuché que la segunda hermana es cercana a esa mujer que decía ser la hija de mi tía. Me pregunto cuál es tu intención. Al escuchar esto, todos miraron a Senjan con dudas. Todos ellos aquí eran considerados escalones más altos del clan, pero no sabían mucho sobre el asunto de Buqing Cheng. Ya sea que Buqing Cheng fuera la hija de Senji y Fei o no, no se atrevieron a entrometerse en sus negocios, Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo a, Novels Next. Senjan lo miró y dijo claramente, no es asunto tuyo. Mientras hablaba, se levantó y se fue directamente. Senjin dijo rápidamente antes de que Senjan saliera del pasillo. Su existencia provocó que se difundiera un mal rumor. Le aconsejé a mi segunda hermana que se deshiciera de ellos lo antes posible. Si no puedes hacerlo, te ayudaré. Senjan ni siquiera se detuvo por un momento. Continuó caminando más y desapareció de la vista de todos. Al ver esto, Senjin frunció los labios con una mueca de desprecio. Mientras tanto, Senju miró la espalda de Senjan que desaparecía con una expresión pensativa. Aunque no pensó que Senjan sería su oponente en la carrera por el puesto de verdadero heredero, admitió que sus acciones recientes le dieron una sensación extraña. Era como si una tormenta se estuviera gestando en alguna parte, preparándose para descender en cualquier momento. Senjin se volvió para mirar a su hermano mayor y dijo con una sonrisa, espero que sea una competición agradable, hermano mayor. Senju asintió suavemente. Eso espero. Senjin se rió entre dientes y se fue con los otros ancianos. Después de salir del salón principal, Senjan fue directamente a una pequeña casa detrás de su patio. Cuando llegó, vio a Bully Wei practicando caligrafía bajo un gran árbol. Cada pincelada de su pincel irradiaba melancolía y soledad. La llegada de Senjan no afectó en absoluto el estado de ánimo de Bully Wei. Continuó escribiendo más sin importarle nada a su alrededor. Durante este periodo se dio cuenta de muchas cosas y aceptó bien la realidad. Aunque en el fondo todavía amaba a Senji y Fei, ya no anhelaba estar con ella. Senjan lo miró por un momento y entró a la casa. En ese momento, Buking Cheng estaba tomando un plato de fideos, y cuando vio a Senjan, simplemente la miró y continuó moviendo los palillos. A Senjan no le importó. Encontró una silla cerca y se sentó tranquilamente, esperando a que Buking Cheng terminara. Un rato después, Buking Cheng bebió la última gota de la sopa y dijo con una sonrisa de satisfacción, la receta del hermano menor es realmente la mejor. Como no tenía nada que hacer aquí, solo podía practicar sus habilidades culinarias. Este plato de fideos lo preparó de acuerdo con la receta que Yun Lin Tian le dio en ese entonces. Bebió un trago de agua y miró a Senjan. ¿Ha llegado? Senjan respondió con calma. Vine aquí por este asunto. Quiero que lo encuentres. Al escuchar esto, Buking Cheng se rió levemente. No recuerdo que tengo que encontrarlo. Tu gente, dijo Senjan, puedo ayudar a tu gente. La sonrisa en el rostro de Buking Cheng desapareció gradualmente. Ella y su padre no vinieron aquí solos, sino también su gente, como Little Q y Little Xia. Todos ellos fueron llevados, y su destino aún era desconocido. Capítulo 1521, Negociación, 1, Mito más allá del cielo. Todavía están vivos. Preguntó Buking Cheng. Senjan explicó con calma. Aunque están relacionados con ustedes dos, no somos lo suficientemente crueles como para matarlos a todos por eso. Sin embargo, su situación no es buena. Fueron enviados a trabajar como mineros en varios reinos estelares. El rostro de Buking Cheng cayó, revelando un toque de ira. Senjan no dijo nada y miró con calma a Buking Cheng. La fatal debilidad de Buking Cheng y Yun Lin Tian fue la misma. Se preocupaban demasiado por las personas que los rodeaban. Fue por eso que tuvo la oportunidad de hacerlos correr por ella. Confiaba en que Buking Cheng estaría de acuerdo con su propuesta. Sorprendentemente, Buking Cheng levantó ligeramente la cabeza y se echó a reír. Jejeje. ¿Te has sobreestimado, Senjan? Las cejas de Senjan se arquearon levemente, pero no dijo nada, esperando las siguientes palabras de Buking Cheng. El hecho de que sigas repitiendo el mismo truco una y otra vez demuestra que no tienes idea de una relación. Supongo que nunca tuviste un solo amigo en toda tu vida, mucho menos un amor familiar. Buking Cheng sonrió burlonamente. El rostro de Senjan se torció levemente. Las palabras de Buking Cheng fueron como un cuchillo que apuñalaba despiadadamente su corazón. Era cierto, como dijo Buking Cheng. Nunca tuvo amigos y fue criada con una mentalidad empresarial, el interés estaba por encima de todo. Decir que no entendía la relación entre personas no estaba mal. Al ver a Senjan permanecer en silencio, Buking Cheng dijo más. Déjame explicártelo. Mi relación con mi hermano menor es de hecho del tipo de hermano y hermana, y de hecho, no hay necesidad de que él venga hasta el final para rescatarme. Sin embargo, los humanos son criaturas complejas. Pueden ser desalmados y benévolos al mismo tiempo. Mi hermano menor resultó ser un hombre con un alma muy amable, y hará todo lo posible para ayudar a las personas que lo rodean, incluso si esa persona tiene una débil relación con él. Hizo una breve pausa para mirar a Senjan a los ojos y continuó. ¿Crees que puedes aprovechar la amabilidad de mi hermano menor? Más aún, ¿crees que él vendrá obedientemente y trabajará para ti solo porque me tienes como rehen? No sé qué tipo de encuentro entre ustedes dos te hace juzgarlo como un blanco fácil del que aprovecharse. Buking Cheng se tocó la barbilla y dijo, bueno, déjame adivinar. Probablemente usó sus habilidades médicas para salvar la vida de personas no relacionadas, o regaló algunas artes y tesoros profundos fácilmente? Se pudo ver una onda en los ojos de Senjan cuando escuchó esto. La suposición de Buking Cheng fue básicamente correcta. Senjan se atrevió a aprovechar las emociones de Yun Lin Tian porque vio lo amable que era con los demás. Sin mencionar que ella lo había puesto a prueba repetidamente sobre su actitud hacia su cuarta hermana. La ira que mostró Yun Lin Tian cuando supo sobre la situación de Buking Cheng no podía ser falsa, Novels Next, creo que deberías echarle un vistazo a, Novels Next. Por la reacción de Senjan, Buking Cheng estuvo seguro de que todo lo que dijo era correcto. Ella frunció los labios y dijo más. No hay nada de malo en que pienses así porque yo era el mismo cuando lo conocí. Desafortunadamente, probablemente pienses que no importa cómo actuó mi hermano menor, él nunca sería tu oponente del clan Sen. Incluso si cometes un error, todavía está tu abuelo detrás de ti. Después de todo, él no podría ser más fuerte que un dios emperador, ¿verdad? Buking Cheng negó con la cabeza y soltó una risita. Se puede decir que tu juicio es acertado hasta ahora, pero aquí viene el punto por el que dije que te has sobreestimado. No tienes idea de cuál es el otro lado de mi hermano menor. Como dije anteriormente, los humanos pueden ser desalmados y benevolentes en al mismo tiempo, y él es el mismo. Para su enemigo, será un asesino despiadado y a sangre fría, especialmente un enemigo que usa su bondad para manipularlo. Senjan de repente sintió un escalofrío recorriendo su espalda al escuchar la última frase. Las palabras de Buking Cheng le hicieron darse cuenta de su error fatal. Es decir, ella no tenía idea de cómo sería Yun Lin Tian cuando estuviera extremadamente furioso. Todavía recordaba cuán impotente y temblorosa era la voz de Qin Mei cuando envió un mensaje. Al menos, nunca antes había visto a Qin Mei temerle a alguien así. Buking Cheng tomó un sorbo de agua y preguntó con una leve sonrisa. ¿Sabes por qué decidí aceptar tus términos? Es porque sé que no eres diferente de una persona muerta ante mis ojos. Jeje. El espectro de mi hermano menor. No creo que puedas manejarlo. Se podían ver gotas de sudor frío en la frente de Senjan. Su mente daba vueltas rápidamente, pensando en una contramedida. Como dijo Buking Cheng, estaba segura de que Yun Lin Tian nunca podría armar un escándalo bajo el poder de su abuelo, sin importar cuán poderoso fuera. A lo sumo, habría que pagar algunos precios. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que si Yun Lin Tian quería matarla, no debería ser difícil, incluso con la protección de su abuelo. Después de todo, ella no tenía idea de qué tipo de carta de triunfo tenía él en la mano. Estás ciego ante las ganancias a corto plazo, dijo Buking Cheng. De hecho, si lo tratas con sinceridad, será tu fuerte aliado. Para entonces, podrás conseguirlo todo. Senjan respiró hondo y preguntó. ¿Hay alguna manera de canjearlo? Buking Cheng sacudió la cabeza con lástima. Hasta donde yo sé, mi hermano menor odia ser manipulado y amenazado. Está bien si no tiene nada que ver con las personas que lo rodean. Incluso si lo manipularan, en el mejor de los casos se enojaría y se vengaría del manipulador. Tal vez todavía haya una oportunidad para reconciliarse y pedir perdón. Lamentablemente, no creo que estés en esa categoría ante sus ojos. Miró profundamente a Senjan y dijo con simpatía. Lo siento, pero definitivamente morirás. Incluso si nos matas a mí y a mi gente ahora, igualmente morirás. Créeme, no estoy bromeando. Buking Cheng pensó en el pasado. Hasta ahora, quienquiera que Yun Lin Tian considerara hombre muerto, ninguno de ellos pudo sobrevivir. Y estaba bastante segura de que Senjan estaba en este caso. El cuerpo de Senjan tembló visiblemente. Su rostro gradualmente se puso pálido mientras hablaba. No, debe haber una manera. Debes haber una manera, ¿verdad? Dímelo. Puedo estar de acuerdo con todas las condiciones. Capítulo 1522, Negociación, 2, Mito más allá del cielo. Senjan, que nació con todo en la punta de su dedo y era una orgullosa hija del cielo, perdió la compostura y sintió miedo por primera vez en su vida. Con su astucia y su saber cómo maximizar las ganancias, nunca había sufrido un gran revés. Le hizo creer que todo estaba bajo su control, incluso el sucesor del rey más allá del cielo no fue la excepción. Sin embargo, cuanto más escuchaba las palabras de Buking Cheng, más sobria se volvía. En su opinión, Yun Lin Tian no era del tipo que arriesgaba su vida imprudentemente. Aunque su fuerza profunda actual podría no ser alta, el hecho de que se atreviera a venir aquí demuestra que tenía algo en qué confiar. Incluso el emperador dios místico podría no ser capaz de contenerlo. Además, Senjan fue quien hizo uso de Buking Cheng en primer lugar. Ella sería la única persona que soportaría la ira de Yun Lin Tian, y su final definitivamente no fue bueno. Buking Cheng observó con calma cómo su oponente palidecía. No había alegría en su corazón, a pesar de que había conseguido que Senjan bajara la cabeza. Fue porque todo lo que trajo la presencia de Yun Lin Tian no proviene de su habilidad. Di algo. Senjan preguntó más al ver que Buking Cheng permanecía en silencio. Si yo fuera tú, lo primero que haría ahora sería encontrar a tu abuelo y confesarle todo. Aunque él definitivamente lo sabe todo, pedirle que me die. De esta manera, deberías poder salvar tu vida, dijo Buking Cheng tranquilamente. Senjan frunció levemente el ceño y sacudió la cabeza. Si hiciera eso, seguramente perdería el derecho a participar en el concurso. Buking Cheng dijo más. En segundo lugar, puedo hablar con él y hacer que se calme. Sin embargo, no puedo garantizar que se dé por vencido. Conociendo su personalidad, no creo que lo haga. Puedes encontrarlo preguntó Senjan. Buking Cheng frunció los labios. No es 100%, pero hay muchas posibilidades. De vuelta en el mundo azul, Buking Cheng a menudo rastreaba el rastro de Yun Lin Tian, ya que quería saber su situación. Esto le permitió comprender los hábitos y elecciones de Yun Lin Tian cuando iba de incógnito. Estaba segura de poder encontrarlo. Estoy de acuerdo. Le pediré al kíoxu que vaya contigo. Senjan respondió rápidamente. No te emociones. Sé en lo que estás pensando. Buking Cheng miró a Senjan con una sonrisa juguetona. Si crees que puedes aprovechar esta oportunidad para capturarlo antes de que pueda hacer un movimiento, debo decir que deberías regresar y descansar bien durante unos días porque tu cabeza no está en el lugar correcto. Si haces esto, empeorará la situación y disminuirá tus posibilidades de supervivencia. Senjan se quedó en silencio de inmediato. De hecho, ella tuvo ese pensamiento antes. Buking Cheng se rió entre dientes. Parece que las enseñanzas de tu clan Sen no son buenas. De hecho, hizo que una joven extrañara como si te convirtieras en una mujer codiciosa. Senjan abrió la boca, tratando de explicar. No tienes idea de lo importante que significa para mí la posición de verdadero heredero. Si pierdo, no tendré un lugar donde quedarme por el resto de mi vida. A Buking Cheng no le importaba. Ella continuó. Hay otra manera. Dado que mi hermano menor está rodeado de innumerables enemigos, puedes pedirle a tu abuelo que rompa su posición neutral y lo apoye. Con esto, creo que mi hermano menor dejará lo pasado en el pasado. Imposible, respondió Senjan de inmediato. No importa cuánto potencial tenga Jun Lin Tian, no será suficiente para que mi abuelo rompa la postura de larga data, Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo a, Novels Next. Por supuesto, soy consciente de este punto. Dijo Buking Cheng con indiferencia. Pero como sabes si no lo intentas, no olvides que se trata de tu vida, no de la mía. No soy yo el que está ansioso. La vida de Buking Cheng podría considerarse inútil. Incluso si ella muriera aquí y ahora, no haría ninguna ola ni nada. Lo único que lamentaba era que probablemente no tuvo la oportunidad de volver a encontrarse con su hermano menor favorito. Por eso no tenía intención de encontrar un camino por sí misma. La razón por la que intentó ayudar a Senjan fue para ayudar a Jun Lin Tian a evitar este riesgo. Ella quería que él se fuera directamente y se olvidara de ella si era posible. Pero sabía que Jun Lin Tian no se rendiría. Por lo tanto, ella trató de hacer que Senjan se rindiera con él. Senjan cerró la boca de inmediato. De repente sintió que su cerebro no estaba funcionando en ese momento. Después de calmarse, dijo. Pruebe primero el segundo método. Si es posible, quiero disculparme con él personalmente y prometer no volver a hacerlo nunca más. Además, haré todo lo posible para ayudarlo a salir de esta situación. Guárdalo para él. Es inútil que me lo digas aquí. Buking Cheng levantó la mano para interrumpir a Senjan. El problema es que mi movimiento será monitoreado por su gente. Especialmente la mujer que me dio a luz. Si pueden resolver este problema, estoy más que dispuesta a ir. No hay problema. Tengo una manera de evitarlos. Senjan asintió. Podemos ir ahora. Buking Cheng estaba a punto de estar de acuerdo, pero vio a Buli Wei entrar a la casa. Buli Wei los miró a los dos y dijo. Quiero volver al reino inferior con mi gente. Buking Cheng se sorprendió brevemente y comprendió el estado de ánimo de Buli Wei. Buli Wei no era una persona ambiciosa. Solo tenía un objetivo en su vida, reunirse con su esposa. Como no había nada que le importara aquí, era mejor irse. Por supuesto, Buli Wei había pensado en acabar con él mismo, pero no quería que Buking Cheng se quedara solo en este mundo cruel. Senjan pensó por un momento y dijo. Prometo enviarlos a todos de regreso después de que todo esté hecho. Buli Wei asintió levemente y salió de la casa. Buking Cheng apartó la mirada de su padre y dijo. Vamos. Dentro del comedor de la posada en la que se hospedó, Yun Lin Tian se sentó en su mesa favorita cerca de la ventana, mirando la bulliciosa calle afuera. Pudo ver que el número de personas había aumentado drásticamente de la noche a la mañana. Sin duda, su paradero ya debía estar desplegado. Yun Lin Tian tomó un sorbo de vino con calma y de repente vislumbró una figura familiar. No era otra que su cuarta hermana. ¿Por qué apareció ella aquí? Capítulo 1523, reunión mito más allá del cielo. Buking Cheng deámbuló por la ciudad durante unas horas y todavía no pudo encontrar el rastro de Yun Lin Tian. Había ido a muchas posadas y restaurantes donde creía que estaría Yun Lin Tian. Desafortunadamente, la ciudad era demasiado grande y le resultó imposible encontrarlo de inmediato. Después de dejar el clan Sen con la ayuda de Sen Yan, Buking Cheng ocultó su aura y alteró un poco su apariencia. Solo las personas cercanas a ella podían reconocerla, y de hecho así fue, ya que Yun Lin Tian la notó casi al instante. Yun Lin Tian observó mientras Buking Cheng caminaba por la calle, pero su percepción no estaba en ella. Escaneó en secreto los alrededores, tratando de encontrar si alguien la estaba siguiendo. Sin embargo, no vio a nadie hasta el momento. ¿Qué pasó exactamente aquí? En este momento, Buking Cheng encontró la posada donde se hospedaba Yun Lin Tian. Al ver que era una posada barata, Buking Cheng entró inmediatamente y miró alrededor del comedor. Su mirada se detuvo brevemente en Yun Lin Tian y pareció reconocerlo de inmediato. Sin embargo, no caminó directamente hacia Yun Lin Tian, sino que eligió una mesa cercana para sentarse y pedir algunos platos. Finalmente te encontré, mi buen hermano menor. Buking Cheng envió una transmisión de sonido a Yun Lin Tian. Yun Lin Tian se sintió conmocionado por dentro y no pudo comprender cómo Buking Cheng lo reconoció. Como si ella viera más allá de sus dudas, explicó Buking Cheng. Te había observado mucho en el mundo azul. Siempre elegías una posada relativamente barata porque es donde se reúnen todos los practicantes de bajo nivel. A estas personas les encanta chismorrear, a diferencia de los practicantes de alto nivel. También te encanta sentarte en una mesa cerca de la ventana porque puedes observar la situación dentro y fuera al mismo tiempo. Es el mejor lugar para obtener la mayor información. Yun Lin Tian se sorprendió al escuchar esto. De repente descubrió que su cuarta hermana no sólo era inteligente, sino que su capacidad de observación era de primer nivel. No era de extrañar que pudiera ganar mucho dinero en los negocios. Yun Lin Tian no la miró mientras respondía. ¿Cómo pudiste venir aquí, cuarta hermana? Shen Yan te envió a negociar conmigo. A Yun Lin Tian no le resultó difícil adivinar. Después de todo, sólo había una posibilidad de que Shen Yan pudiera permitir que Bu King Cheng saliera solo. Bu King Cheng se sirvió una copa de vino y tomó un trago antes de responder. De hecho, ella está muerta de miedo en este momento. Sin esperar a que Yun Lin Tian dijera nada, dijo más. Sin embargo, no vine aquí para suplicar por ella. Sólo quiero que te vayas. El agua en el clan Shen está corriendo profundamente. No quiero verte arriesgar tu vida por mí. Yun Lin Tian se quedó en silencio por un momento y preguntó. ¿Cómo te trataron? No es bueno. Mi padre y yo podemos vivir hasta el día de hoy porque Shen Yan quiere usarnos. En cuanto a la pequeña Xia y otros, fueron enviados a trabajar como mineros en algún lugar. Bu King Cheng respondió con sinceridad. Sin embargo, este es mi problema, no el tuyo. No deberías preocuparte por mí. No puedes decir eso, cuarta hermana. Es cierto que somos compañeros discípulos del mismo maestro, y nuestra relación no puede considerarse profunda, pero eso es suficiente para que yo venga aquí. De lo contrario, ¿cómo podría mirar nuestra relación hermana si maestro cuando regrese? Sí, respondió Yun Lin Tian. Bu King Cheng guardó silencio y tomó otro sorbo de vino. Además, tú no eres la única razón por la que vine aquí. Yun Lin Tian dijo más. Presumiblemente, ya deberías conocer mi situación. Necesito que alguien me gane tiempo, y el emperador dios místico es una opción adecuada. Es uno de los emperadores dios más antiguos y lo suficientemente capaz como para detener a mis enemigos. Novels Next. Creo deberías echar un vistazo a... Novels Next. Bu King Cheng frunció levemente el ceño y preguntó. ¿Cómo vas a hacer que te ayude? No tienes que preocuparte por eso. Yo me salgo con la mía. En el peor de los casos, simplemente me iré si no funciona. Dijo Yun Lin Tian casualmente. Hablemos de Shen Yan. ¿Cuál es su actitud? Preguntó. Bueno, no creo que esté fingiendo. Está realmente asustada y probablemente quiera hacer un trato contigo de una manera pacífica. Dijo Bu King Cheng después de una breve reflexión. Ella no podía permitirse el lujo de perder en la competencia entrante, y originalmente tú eras su carta de triunfo. Yun Lin Tian pensó por un momento y preguntó. ¿Te gusta aquí, cuarta hermana? ¿Qué quieres decir? Preguntó Bu King Cheng con confusión. Solo quiero saber si quieres quedarte aquí en el reino divino. Explicó Yun Lin Tian. Bu King Cheng reflexionó brevemente y respondió. El reino divino es como el cielo comparado con el mundo azul. Sería mentira si dijera que no quiero quedarme aquí. Sin embargo, mi padre quiere regresar ahora. Nuestro mundo azul es el lugar más seguro, y el tío Bu puede alcanzar la divinidad allí sin ningún problema. Sin embargo, no creo que sea una buena idea que regrese. Especialmente en esta situación. Dijo Yun Lin Tian. ¿Por qué? Bu King Cheng no entendió del todo. La cuarta hermana probablemente no sabe acerca de Shang Hinao, quien se casó con tu madre. Sus antecedentes no son comunes. Es uno de los grupos de caza recompensas más grandes. Son expertos en asesinar. Una vez que el tío Bu se vaya, morirá de inmediato. Explicó Yun Lin Tian. El corazón de Bu King Cheng se hundió. Realmente no tenía idea de los antecedentes de Shang Hinao. Sin duda mataría a su padre, como dijo Yun Lin Tian. Escuché que la posición de verdadero heredero es extremadamente importante. ¿Por qué? Preguntó de repente Yun Lin Tian. Sí, respondió Bu King Cheng. Por lo que sé, esta posición equivale al próximo jefe de clan. Shen Yan dijo que cualquiera que obtuviera esta posición tendría todo el poder en sus manos. Incluso Shen Yifei debe escuchar sus palabras. ¿Crees eso? Yun Lin Tian preguntó más. Al principio no lo hice, pero viendo lo desesperado que está Shen Yan, estoy seguro de que hay algo de verdad en ello, más o menos. Bu King Cheng expresó sus pensamientos. Yun Lin Tian se volvió lentamente para mirar a Bu King Cheng y preguntó con voz profunda. Cuarta hermana. ¿Por qué no tomas esta posición tú misma? Los ojos de Bu King Cheng se abrieron con incredulidad mientras miraba a Yun Lin Tian. Yo es imposible. ¿Por qué no? Técnicamente, eres parte del clan Shen y tienes derecho a tomar el puesto. No importa lo mucho que nieguen reconocerte, no pueden negar la sangre en tus venas. Dijo Yun Lin Tian con una sonrisa significativa. Capítulo 1524, Hombre misterioso, 1, Mito más allá del cielo. Las palabras de Yun Lin Tian no tenían razón. Bu King Cheng era descendiente del emperador dios místico al final del día, la reconocieran o no. Bu King Cheng respiró hondo para calmarse y preguntó, el problema es que no puedo participar en la competencia, e incluso si lo hiciera, no tengo ningún logro o ventaja para competir con otros. Miró profundamente a Yun Lin Tian y dijo, a menos que, Yun Lin Tian asintió suavemente. Así es, no usaremos un método normal. La mente de Bu King Cheng giró rápidamente, analizando las posibilidades. Un momento después, dijo con voz firme, haré lo que dijiste. Una sonrisa apareció en el rostro de Yun Lin Tian cuando dijo, la cuarta hermana simplemente le dice a Shen Yang que puedo hacer concesiones, pero cualquiera que dañe a mi gente tiene que pagar el precio. Primero, ella tiene que asegurarse de que usted, su padre y su gente vivan una buena vida aquí. En segundo lugar, debe pagarme un billón de piedras divinas de alto grado. Y por último, debe proporcionarme el paradero del mar de las estrellas. El último puede retrasarse, pero los dos primeros deben ser atendidos de inmediato. Bu King Cheng quedó un poco atónito. Ella podía entender el primero, pero el segundo, un billón de piedras divinas de alto grado. Tal cantidad, cualquiera iría directamente a la quiebra. No subestimes la riqueza de místico Uxion House, cuarta hermana. Tú misma estás en este negocio. Deberías saberlo más que yo, dijo Yun Lin Tian cuando vio la expresión de asombro de Bu King Cheng. Tienes razón. Bu King Cheng asintió levemente. La casa de subastas mística aquí operaba en casi todos los reinos medios y superiores, y los ingresos diarios deben ser astronómicos. Un billón de piedras divinas no era mucho para ellos. Si ella está de acuerdo, déjela pagar primero y estaré allí cuando llegue el momento. Yun Lin Tian dijo más. Pero si no lo hace, la muerte es lo único que le espera. Preguntó Bu King Cheng con preocupación. ¿Eres? Como te dije antes, yo me salgo con la mía. No tienes que preocuparte por eso, cuarta hermana. Yun Lin Tian le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Cuando tu gente regrese, puedes llevarlos a vivir a una ciudad y hacer algunos pequeños negocios primero. Déjame el resto a mí. Bu King Cheng quedó profundamente conmovido por la amabilidad de Yun Lin Tian. De vuelta en el mundo azul, Nan Tian Feng Yu era la única entre las cinco hermanas que acompañaban a Yun Lin Tian la mayor parte del tiempo, y Bu King Cheng nunca antes había recibido ese trato de su parte directamente. Ahora sé lo que se siente cuando te cuidan, dijo Bu King Cheng con una sonrisa encantadora. No es de extrañar que haya tantas mujeres a tu alrededor. ¿Qué tal si aceptas a tu cuarta hermana también? El rostro de Yun Lin Tian se torció levemente y rápidamente cambiaron de tema. Cuarta hermana, debes tener cuidado con Shen Jifei. Aunque ya no sientes nada por ella, el tío Bu es diferente. Me temo que intentará hacer algo. Lo sé. La sonrisa de Bu King Cheng se desvaneció cuando dijo. Ella me dejó después de darme a luz. No tengo que sentir mucho por ella. Sin mencionar cuando la vi por primera vez el año pasado. ¿Qué mujer tan desalmada? Es repugnante pensar que soy su hija. En cuanto a mi padre, es difícil saberlo. Parece aceptar bien la verdad recientemente. Aunque no soy un experto en emociones, puedo estar seguro de que el tío Bu todavía la ama profundamente. Y si existe una pequeña posibilidad, no dudará en aprovecharla. Por eso decían que el amor puede volver ciego a la gente. Yun Lin Tian dijo con un suave suspiro, Novels Next, creo que deberías echarle un vistazo a, Novels Next. Miró a Bu King Cheng y dijo más. Además, ten cuidado con Shang Hinao. No sé mucho sobre él, pero definitivamente no es normal. Puede aceptar a alguien que ya tiene una hija a pesar de ser el hijo mayor del emperador Dios de la montaña oculta. Puedes imaginar lo paciente que es y tolerante que es. Con el estatus de Shang Hinao, podría conseguir todas las mujeres del mundo, pero en realidad aceptó este matrimonio e incluso tuvo un hijo con ella. Yun Lin Tian tampoco creía que estuviera profundamente enamorado de Shen Ji Fei. De lo contrario, Bu Li Wei y Bu King Cheng ya no serían nada. Incluso el emperador Dios místico podría no poder salvarlos. Después de todo, ningún hombre en el mundo podría tolerar que el ex marido de su esposa, especialmente en este mundo cruel donde matar es una norma. Bu King Cheng suspiró suavemente y cambió de tema. Creo que es hora de que regrese. ¿Te importaría tomar una copa con tu cuarta hermana? Yun Lin Tian levantó su taza y chocó con la de ella antes de tocar el fondo. Dejó la taza y dijo, te veo en una semana. Bu King Cheng se limpió la mancha de vino de los labios y dijo, te estaré esperando. Mientras hablaba, se levantó y se fue directamente. Yun Lin Tian continuó bebiendo y comiendo por un rato antes de regresar a su habitación. Después de tomar asiento, se sirvió dos tazas de té y dijo con calma, ¿no vas a salir? De repente, un hombre de mediana edad vestido de blanco apareció en la habitación como un fantasma. Su expresión era tan fría como el hielo y todo su cuerpo exudaba una opresión helada, como se esperaba de su sucesor. Tu percepción es otra, dijo el hombre con calma. Yun Lin Tian colocó la taza de té frente a él y preguntó, ¿cuál, los rivales de Shen Yan, o su padre? El hombre se sentó sin ceremonias frente a Yun Lin Tian y tomó un sorbo de té, té de espíritu de nube flotante. Me recuerda el pasado, aunque todavía es un nivel de infancia. Yun Lin Tian se sorprendió un poco. El té se originó en la tierra del más allá del cielo, pero este hombre realmente lo sabía. ¿Quién podría ser? El hombre se sirvió otra taza y se la bebió antes de decir, no es el momento para que sepas mi nombre. Estoy aquí para evitar que te mates. Vámonos. El hombre liberó su aura, alejando a Yun Lin Tian por la fuerza. Sin embargo, Yun Lin Tian movilizó el poder del dios tigre blanco para liberarse del alcance del hombre, ya que todo su cuerpo estaba cubierto de pieles blancas. El hombre miró a Yun Lin Tian con interés. Oh, no es de extrañar que tengas tanta confianza. Yun Lin Tian miró al hombre y dijo, no me voy, puedes irte. El hombre tenía una expresión extraña cuando preguntó, ¿sabes lo poderoso que es el viejo Sen? Puedo decirte que tu alma divina del tigre blanco no puede armar un escándalo frente a él. Capítulo 1525, Hombre misterioso, 2, Mito más allá del cielo. Las cejas de Yun Lin Tian se arquearon ligeramente, pero su expresión no cambió mucho al escuchar las palabras del hombre. Él respondió, no sé por qué viniste aquí y agradezco tu amabilidad. Sin embargo, sé lo que estoy haciendo. El hombre miró profundamente a Yun Lin Tian por un momento y asintió levemente. No está mal. Parece que no eres del todo imprudente. ¿Pero estás seguro de que no quieres mi ayuda? ¿Sabes que puedo proteger fácilmente a tu gente de esos bastardos? Yun Lin Tian negó con la cabeza y dijo con firmeza. He estado protegiendo y recorriendo un camino fácil desde que recibí este poder. Cada vez que me arriesgo, alguien como tú aparecerá al final. Aunque estoy agradecido, no quiero que me cuiden por el resto de mi vida. Hay un camino que quiero recorrer por mi cuenta. El hombre se quedó en silencio por un momento y preguntó, ¿eres consciente de que tu vida está ligada a muchas personas? Una vez que colapses, ellos serán arrastrados contigo. Eso me incluye a mí. Yun Lin Tian respondió solemnemente, sí, soy consciente de que existo para cumplir un propósito. El rey más allá del cielo definitivamente quiere que haga algo por él, y estoy dispuesto a hacerlo. Sin embargo, eso no significa que siempre deba obedecer y seguir sus arreglos. He repetido esta frase muchas veces, pero déjame decirlo otra vez. No soy alguien que tira la vida por la borda sin pensar. De hecho, se puede decir que le tengo miedo a la muerte más que a nadie porque no quiero hacerlo perder a nadie a mi alrededor otra vez. Hizo una pausa por un momento y continuó. Entonces, deben confiar en que no decepcionaré a ninguno de ustedes. Puede parecer arrogante decir esto, pero incluso el rey más allá del cielo me eligió. ¿Por qué no confían en mí como él lo hace? El hombre se quedó en silencio por un momento y se rió. Supongo que sé por qué te eligió para heredar su poder. De hecho, ustedes dos se parecen en este aspecto. Un maestro en convencer a la gente. Bueno ya no te llevaré más. Puedes hacer lo que quieras. El hombre se dio la vuelta, preparándose para irse. Sin embargo, hizo una pausa y dijo. Por cierto, tenemos el mismo apellido. Punto. Al terminar su frase, el hombre desapareció del lugar sin dejar rastro. ¿Mismo apellido? Jun Lin Tian repitió pensativamente. Quizás este hombre era alguien como la abuela Jun. Después de regresar al patio de Shen Yan, Bu King Cheng fue llevado directamente al estudio de Shen Yan. ¿Cómo fue? Preguntó Shen Yan expectante. Bu King Cheng tomó un sorbo de té con calma y dijo. Lo conocí y está dispuesto a hacer concesiones. Esta es su condición. Luego le entregó una carta a Shen Yan. Shen Yan leyó apresuradamente el contenido de la carta y su rostro reveló un toque de insatisfacción. ¿Un billón? Dijo Bu King Cheng con una leve sonrisa. ¿Tu vida es más barata que un billón? Shen Yan negó con la cabeza y dijo. No quise decir eso. Es difícil para mí sacar una suma tan grande en tan poco tiempo. Dijo Bu King Cheng débilmente. Bueno, deberías poder cumplir la primera condición de inmediato, ¿verdad? Ya envié gente para traerlos de regreso. ¿Estarán aquí pronto? Sí, respondió Shen Yan. ¿Está dispuesto a ayudarme? No estoy seguro, pero dijo que estará allí mientras cumplas estas condiciones. No, respondió Bu King Cheng, Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo a... Novels Next. Los ojos de Shen Yan se entrecerraron levemente. Naturalmente, no era tan ingenua como para creer que Yun Lin Tian la ayudaría. Sin embargo, ella no tenía muchas opciones aquí. Dame dos días. Ella dijo. Bu King Cheng sonrió y no dijo nada más. Al ver la sonrisa de Bu King Cheng, Shen Yan se sintió incómodo por dentro. Bu King Cheng estaba inicialmente bajo el control de Shen Yan, pero ahora las cosas han cambiado. Shen Yan no quería quedarse aquí más y se fue directamente bajo la mirada significativa de Bu King Cheng. Después de salir de su patio, Shen Yan se quedó quieta por un momento y su mirada se volvió firme cuando finalmente tomó una decisión. Después de eso, ella inmediatamente se dirigió hacia la residencia de su padre. Como no había nada que hacer más, Bu King Cheng abandonó el patio de Shen Yan y regresó a su pequeña cabaña en la parte trasera. Cuando llegó, vio a una hermosa mujer sentada en un taburete de piedra, observando a Buli Wei practicar caligrafía. La mujer no era otra que su madre biológica, Shen Yifei, ¿por qué estás aquí? Bu King Cheng se acercó y dijo con frialdad. Shen Yifei sonrió gentilmente y dijo, por supuesto, estoy aquí para ver a mi hija y a mi marido. Bu King Cheng frunció levemente el ceño y miró a su padre. La expresión actual de Buli Wei era tranquila, pero podía ver una pequeña onda en sus ojos. Evidentemente, las palabras de Shen Yifei lo afectaron profundamente. De repente pensó en las palabras de Yun Lin Tian. Bastante seguro, Buli Wei todavía amaba profundamente a Shen Yifei y probablemente era imposible liberarse de eso. Shen Yifei miró a su hija y dijo en voz baja, «Actué como si no tuviera sentimientos por ustedes dos porque necesitaba mostrar mi actitud hacia Shang Hinao. De lo contrario, ninguno de los dos sobreviviría. Tienes que entender que, para empezar, una mujer casada como yo no tiene valor, y para exprimirme hasta la última gota de valor, mi padre me obligó a casarme con Shang Hinao para obtener beneficios. En el pasado, Shang Hinao estaba obsesionado conmigo y me perseguía locamente. Si no hubiera tenido un accidente y no hubiera ido al mundo azul, probablemente me habría convertido en su esposa». Hizo una breve pausa y se volvió para mirar a Buli Wei. Sus ojos estaban llenos de ternura y afecto mientras hablaba. «Esposo, lo siento. No debería haber regresado ansiosamente a casa en ese entonces. Pensé que mi padre me escucharía y los traería a los dos». La mano de Buli Wei tembló cuando escuchó esto. Cerró lentamente los ojos para calmarse. Aunque no quería creerlo, la pregunta y si seguía apareciendo en su mente. «¿Y si lo que ella decía era verdad? Debo irme». Shen Ji Fei se levantó y miró profundamente a Bu King Cheng. «Deberías mantenerte alejado de Shen Yan. Ella es muy astuta y hará todo lo posible para obtener beneficios». Con eso, ella se dio vuelta y se fue. Las cejas de Bu King Cheng se fruncieron con fuerza mientras veía a Shen Ji Fei irse. Un momento después, se volvió hacia Buli Wei y le preguntó «¿Le crees?». Buli Wei abrió los ojos y sus labios se torcieron levemente. Al final no salió ninguna palabra, pero el rayo de esperanza en sus ojos lo explicó todo. «Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer». Me despido.